Parece que no va a haber declaraciones de la gente de la U antes del partido, pasan todos corriendo. Da la vuelta olímpica, el día de hoy aquí en Mato. Si no quiere declarar, Roberto Chávez tampoco, pasa de largo el técnico. No, parece claro Jorge que no quiere declarar. Quiero irme un segundito a las declaraciones de Alberto Macías. En el fútbol ves como a veces el último hombre levanta el brazo, sale toda la defensa para adelante, deja y no salga el atacante. Es más o menos, podemos establecer esa analogía, lo que ha hecho Alberto Macías con el presidente de Universitario de Deportes. Uno contundente silencio, que es como dejar en posición adelantada con sus declaraciones al presidente de la U. Se dio, pero felizmente en el lado de Alberto Macías ha sabido guardar la compostura y la calma. Ahora vamos con la alineación de Universitario, ya no, dentro de estas emociones que se viven, no estoy seguro si la digo, no creo que no. Ahí está, Oscar Ibáñez, número uno, número tres para Juan Pajuelo, cuatro Edson Dominguez, cinco Luis Guadalupe, seis Gregorio Bernal, siete Marcos Churliza, ocho Gustavo Grondona. Con el número nueve, Mauro Cantoro. Con el número once, Eduardo Isidio, trece para Juliano Cortilla, veintidós para José Carranza. Se confirma entonces, Universitario va con tres volantes de recuperación para este compromiso frente a Alianza Lima. Bernal, que salió golpeado en el partido anterior, pues ya se recuperó. Alianza Lima también ha servido las veinticuatro horas de postergación del encuentro para que pueda estar en buenas condiciones de jugar en este compromiso. Gustavo. Sí, Julio. Vamos a decir, rápido, podemos conversar con Chemo. Chemo, un ambiente lindo para dar la vuelta. Se disculpa, después hablamos. Se dirige rápidamente a la tribuna. A ver, el Chemo, el Chemo acá muy cerca. Chemo, un gran ambiente para el compromiso esta tarde. La gente de la U no quiere mucho declarar, es comprensible. La policía coordina con Enrique de la Rosa, con Pocho Pérez. No hay todavía visto para que pueda iniciar el árbitro Víctor Mayorga. Coordinando todavía la Policía Nacional con con Enrique de la Rosa. El tema todavía creo de los fotógrafos. Mientras no haya los dos pulgares arriba, tanto de Pocho Pérez como el señor Enrique de la Rosa, sobre todo de él, no se inicia. Se inició. Se inicia el último clásico del milenio. Alianza Lima y Universitario frente a frente Matute. Llanos para Alianza. Atrás de la redonda, buscando Rojas. Y nos cruza. La pide Valdir en el centro de la cancha. Aquí la lleva el capitán Blanque Azul. Máler tras Sor Mareño y Banamarca Guadalupe. Se va Máler. Atacando Alianza Lima. Había posición adelantada del camión. Va a haber salida. Qué correjón de un mercilario. Vamos con usted Luis Enrique Negrini. Clara, solo un poquito ha tenido que reclamar Jorge Luis Pinto. Pero después los jugadores aceptaron la decisión. La pelota fue al fondo, pero tiro libre a jugador del conjunto de la U. Posición adelantada. Mála repetición clarita. La posición adelantada del hombre de Alianza Lima. Va a sacar el partido Oscar Ibáñez. 0 a 0 está el marcador. Gran expectativa en el estadio de Matute. Hinchada de Alianza apoyando con todo su equipo. Necesita un resultado abultado. Para poder ser campeón del torneo de fútbol profesional de Copacabre Mágico 1999. El Checa Domínguez Carriereza va a entregar por el partido Oscar Ibáñez. Va a rechazar el arquero de la U. Va a buscar la grandeona. Estaba ganando Bailón. Primero Carriereza. Ahora va a picar Eduardo Esidio. Salía el partido Floresca. Ahí Esidio. No hubo nada, Julio. ¿No? Yo vi que Chacón se apoyaba en Eduardo Esidio. Desde mi punto de vista existió la falta. Para mí también. Yo creo que sí. Vamos a ver si la repetición nos lo aclara. Mientras tanto sigue las imágenes. Ahí está la repetición. Le pone el brazo por delante. Sí, el contacto existe. Exactamente. Si en el 99 campeonamos en todo en el 2000. CMD te traerá aún mucho más. Santiago de Chile. Desde 199 dólares. Aero Continente. Uniendo al continente. Zapatos Calimot. Suaves, flexibles, durables. Calimot. Moda italiana a todo cuero. Zurriz ya domina la pelota para el universitario. Tocó para Grandón. Ahora aparece Cantero. Iba a picar Cantero. Venía cayendo. No hay nada. Indica el señor Mayorga. La respuesta será de Alianza Lima. Sobre los dos minutos de la parte inicial. Miguel Llanos. Ahí era la marca. Inmediatamente Gregorio Bernal. La tocó Mafla. Carranza que lo quiere ajustar. Que con este clásico. Igual el récord de Lolo Fernández. En la participación en los clásicos. Con 48 partidos. Hay tiro libre que corresponde a Alianza Lima. Luis Enrique. Así es. Gregorio Bernal intentaba ganar tiempo. Cogiendo la pelota. La falta desistió. Se va a cobrar a favor de Alianza Mafla. Número 16 en la espalda para el lanzamiento. Libre Siani. Que le indica el señor Jorge Luis Pinto. Tranquilidad. Y no se lo sea. Por la izquierda aparece ahora Marcial Salazar. Se está moviendo Chévez. Por la izquierda. Por el centro aparecía Mález. Tresor Murilo. El balón venía para él. Atento. Oscar Ibález en el fondo contiene el balón. La Alianza va a tener que apostar mucho a la movilidad de los hombres de punta. Igualdín Sáenz es el llamado a conducir al equipo en una posición en la que hace tiempo que no juega. En el tránsito anterior se recostó varios metros atrás. Y trató de ocupar las funciones que no estaba cumpliendo a satisfacción Bukín Flores. Pero le va a ser difícil. Se va a exilio. A intentar el centro exilio. Apareció Grondona. Tiró. La pelota dio en la pierna. De Miguel Llanos va a recuperar Carranza. Este atacante universitario falta de Waldir Julio Peña. Empujaba Waldir Sáenz al Puma Carranza quien inteligentemente cubre el balón para que el atacante aliancista le haga la falta. Bueno y estas últimas jugadas Gustavo es lo que va a pintar el partido. Alianza metiéndolo a un universitario allá. Y comiéndose esa especie de contra que recién Grondona estrelló con un pelotazo en el central aliancista. Domina la pelota Bailón para Alianza Lima. Cambiaba para Llanos. Regresaba Cantoro para quitar. Yuriano Portilla algo apurado. Eduardo Esidio iba a luchar junto a Rojas. Caía Esidio. Quitó limpiamente a Rojas pero se la va a encontrar Cantoro. Bernales. Cantoro con intento de la fuga por la izquierda. Llanos que lo va a perseguir. Y va la marca para la escuadra de Alianza Lima. Llanos. Hay lanzamiento de costado que corresponde a un universitario. Lateral para la U. Va a ejecutar Yuriano Portilla. Se desmarca Cantoro. Va la marca Llanos. Portilla y Llanos. El balón nuevamente al lateral que corresponde a un universitario. Va Portilla. Se desmarca Eduardo Esidio por la izquierda. Cuatro minutos de la parte inicial. Cero a cero el marcador. El balón se fue al tiro de esquina, Julio. Sí, finalmente impactó en el lateral derecho Miguel Llanos. Tiro de esquina para Universitario Deportes. Se acerca a Gustavo Grandona. Primero del compromiso que corresponde al equipo estudiantil. Va a llegar el Cheta. Va a llegar también por allí. Acompañando Pajuelo lo propio. El cuto Guadalupe se fue hasta la izquierda para ejecutar Gustavo Grandona. Hay lanzamiento de esquina que corresponde a un universitario. El clásico de los clásicos. Usted lo vive aquí en CMD. Allí está Grandona. Le va a pegar con pierna derecha. La pelota que se le va peligrosamente. El rechazo oportuno de la defensa. Interviene nuevamente Grandona. Aquí está el servicio. Golpe de cabeza de Llanos. Va a luchar el Cheta Domínguez. Para mí había falta. Deja seguir el señor Mayorga. Interviene Portilla. Arremata. La pelota dio en el pecho de Flores. Y se fue al córner. Qué bote tan raro el que le dio a Flores. De todas maneras se complica el portero de Alianza Lima. Pero nuevamente falla la defensa que rechaza al centro. Deja la pelota picando a Bernal. Aparte de eso, yo entiendo por qué Flores le pone el pecho y no le pone las manos a la pelota. Trondona nuevamente para el lanzamiento de Quina. Aquí está el servicio. Flores, que está calculando bien. Tres pasitos para atrás para contener. Saco Flores. Va a buscarle a Gualtier. Le escucho. Pero previo al remate de Viviana Portilla había habido falta de dominio en el perpuccio de Mafla. Correcto, que no fue sancionado. Aquí quería Carranza. Había falta de Guadalupe. Cuidado, cuidado. No venza los problemas. Primero falta de Guadalupe. Luego, Tresor Moreno chocó con el Puma Carranza. Bien Mayorga. Se paró rápido. Pero la falta corresponde a Alianza. Ahí va libre que corresponde al equipo victoriano. Va a quedar frente a la pelota Marcial Salazar. No se invierte la figura. Todo universitario regresa. Marcial Salazar en el lanzamiento. Cinco minutos con 45 segundos de la parte primera. Ciro a ciro está el marcador. Va Marcial Salazar. Aquí está el servicio de Marcial. Arriba el dueño del arco. Oscar Ibañez se quedó con el balón. Estás viendo CMD, la primera cadena deportiva del Perú. Conoce a Samsung Digital. Todos están invitados. Ahora toda la frescura de Kals a solo 10 céntimos. Kals, impacto refrescante a solo 10 céntimos. El 22 de enero es el examen de admisión de la Universidad Privada de San Martín de Porres. Y negro. Aquí había posición adelantada del camión que salía a festejar. Pero hace mucho rato Yuri Pineda. Yuri Pineda había levantado el banderín y se le fue con todo el profesor Santos al juez asistente. Estaba adelantado Chévez. Estaba adelantado. Lo que pasa es que Pineda no estaba en la línea. Se había quedado parado un poquito. Y se demoran en cobrar la falta porque si se cobra antes de que Chévez vaya a buscar la pelota. Pero no había tanto reclamo. Lo que pasa Gustavo, nosotros estamos acá prácticamente en línea con Pineda. Cuando parte la pelota Pineda se queda clavado levantando el banderín. La posición adelantada existió. Segundo gol anulado por posición adelantada. Imagínate si los dos se hubiesen valido. Qué lindo se hubiese puesto este. Esto no fue posición adelantada, careta. Sí, sentido Inés. Adelante Jorge Kífer, usted quería decir algo. Bueno, sí, está sentido el portero Oscar Ibáñez. Está siendo atendido por el doctor Alba. En otro momento se reincopora el portero de Universitario de Deportes. El deporte que tú quieres está aquí en CMD. Los exitazos de Ajá, todos los jueves, te hacen bailar. Pantalla totalmente plana. Flatron, de LG, nunca antes visto. Vive el 2000 a precios del 99, en la Curacao, para vivir mejor. Va a sacar el partido Oscar Ibáñez. 0 a 0 está el marcador. 7 minutos con 40 de la parte inicial. Va a sacar Ibáñez. Aplicó el derechazo, pero lo mire sobre Terreno de Alianza. Ya nos va a ganar tranquilamente. Ahí va la marca, Cante, ahora le escucho. En este momento los jugadores suplentes de Universitario de Deportes se acercaron al costado para desechufar el parlante que los perturba constantemente con la bulliciosa barra de Alianza. Se escapa Máfla para atacar a Alianza Lima. El servicio para Waldir. Otra vez con Máfla, Pajuelo, que va la marca. Máfla que levanta la pelota. Arriba, Cari Valle, nuevamente se quedó con el balón. Bando caía con todo. Encima de lucha, Guadalupe pitó una falta el señor Mayorga. Una salida que corresponde, Universitario Luis Enrique. El salto impresionante de Oscar Ibáñez para colgarse arriba, bien arriba de la pelota. Fue bailón, golpeó, si es verdad. Pero Ibáñez al final cae en las piernas, en el cuerpo del puto Guadalupe. No supo aprovechar Alianza ese contragolpe. Eran tres contra dos. Levantó la pelota a Waldir. Le restó ventaja al equipo íntimo que se iba al ataque. Yo creo que el que se equivoca es Máfla, Gustavo. Si se la da hacia adelante a Waldir, no sé qué hubiese pasado en esa jugada. Arranza ahora sale para Universitario. Tocó para Grandona. Se va a meter Esidio por la izquierda, por el centro cantero. Aquí está el pase para Eduardo Esidio. Va a intentar el centro, lo va a acompañar Grandona. La pelota dio en Miguel Llanos. Y este va a intentar la salida para el campeonato victoriano. Hubo falta de Esidio Julio Veña. Este miércoles no te pierdas la gran final de la Copa Merconorte, aquí en CMD. Tómame, tómame, tómame. Premium Limón Pomalca. Cuando se es líder en rentabilidad, no se puede hablar de otra cosa. AFP Horizonte. Garantía de un horizonte seguro. Ahora toda la frescura de Hals a solo 10 céntimos. Hals. Impacto refrescante. A solo 10 céntimos. El servicio del portero Flores quiere ser recogido por Juliano Portilla. Hay lanzamiento lateral que corresponde a Alianza. Lo hizo Mafla. Entregó para Gualdir. Se mueve el goleador. Tocó para Chévez. De evolución para Gualdir. El cambio venía ahora para Mafla. Va a rechazar con todo Portilla. Interviene bien Rojas para Alianza Lima. Ahora Bailón. Va a ganar Sirliza. Qué bien. Se hizo un autopase y se va frente a Tribunas de Oriente. Por el ala derecha. Se mueve Sirliza. Se demora un poquito Sirliza. Perdió estabilidad. Sigue Sirliza. No la suelta Sirliza. Lo va a acompañar Guadalupe. Aquí sale el cuto para el cuadro universitario. Lo estaban trabando Guadalupe. No hay nada. Indica el señor Mayorga. Jorge, ¿qué viste? Bueno, le dejó el cuerpo. Gualdir Sáenz lo hizo caer a Luis Guadalupe Cargalianza. Arrancada por la izquierda Mahler. Tresor Moreno. Iba la marca Pajuelo. Va a salir Pajuelo. Lo está hostigando Mahler. Sigue Pajuelo. No la suelta. Sale el número tres. Tocó para Carranza que estaba destapado. Va a intentar la salida universitario. La arregló por la izquierda buscando a Gregorio Bernales. Va a ganar Llanos. Estaba libre de marcación el colombiano Víctor Mafla. Va a regresar Cantoro. Aún y la primera amarilla será para Cantoro Luis Enrique. Merecida lo cruzó muy fuerte a Víctor Mafla. Yo creo que Víctor Mafla pudo seguir por el sector derecho de su ataque. Pero quiso centralizar un poco la jugada y se encontró ahí Cantoro. El Cantoro lo infracionó. Amarilla, tiro libre. Va Víctor Mafla. Y se suman varios al cabezazo. Primera tortuña de compromiso. Sí, le escucho. Va Bailón. Va Tresor. Va a volver. Y va Chévez. Casi, Jorge. Hay que ir lanzamiento libre que corresponde a Líganza Lima. Un primero son 11 minutos de esta primera parte. Mafla para el tiro libre. Va a buscar la Bailón. Va a rechazar Guadalupe. Y Nostrosa quería maler Tresor Moreno. Espectacular. El rechazo allí del cuto que queda desairado y mareado. Hubo falta, indica Mayorga. Tiro libre que corresponde a la escuadra de Universitario de Deportes. El análisis completo del Superclásico estará hoy a las 9 en Contragolpes. No te lo pierdas. Más de 40 años de producción garantizan nuestro fierro de construcción. Cider Perú, el acero del Perú. Orgullosa de ser peruana como tú. Cerveza Cristal, orgullo del Perú. Tres hojas, menos pasadas, menos irritación. Match 3 de Gillette. A controlar la pelotaria Anzalima con Marcial Sarazar. Va a buscarla el cuto Guadalupe. Marcos Urliza va a enfrentar la marcación de Bailón. Había falta Jorge frente a su puesto de transmisión. Sigue Tresor Moreno sobre Luis Guadalupe. El tiro libre para Universitario de Deportes. Se sonríe el cuto, dice no. En fin, tiro libre para la U. Carranza queda frente al balón el capitán del escuadrón estudiantil. Aquí está Carranza para el tiro. Número 22 en espalda. Va a buscarle Eduardo Asidio. Gano bien Rojas. Ahora Gualdir. Grondona que regresaba. Sigue Gualdir. Va a perder la pelota Gualdir. Va a luchar con todo. Mauro Cantoro. Se la va a encontrar Cantoro. Algo de desorden en el compromiso. Gualdir. La toca muy bien ahora buscando la salida con Bailón. Se mueve Bailón. La pide Mafla. Cheve por la derecha. Tresor Marino por la izquierda. El pase venía para Mafla. Se apoya en Gualdir. Traslada la pelota a Gualdir. El pase venía en Callejón para Mafla. Sigue Mafla. Muy largo el servicio para Cheves Cortina. Larga de Domínguez. Saque de beta que corresponde a Universitario. Todos los miércoles a las diez y media de la noche. No te mierdas. Full Volley aquí en CMD. En estas fiestas acércate a tu gente. Llámales y diles cuánto los extrañas. Con larga distancia de Telefónica. Ahora Pepsi Litro y Cuarto baja a un Sol 50. Y en el servicio del portero Oscar Ibáñez. Cero para Alianza Lima. Cero para Universitario. Cantoro para Sidio. Sidio con grandona. Churliza solito por la derecha. Aquí recibe el número siete. Se va Churliza. Puede intentar. Aquí está el remate de Churliza. Saque de beta que corresponde a Alianza Lima. Si en el 99 campeonamos en todo en el 2000. CMD te traerá aún mucho más. Santiago de Chile. Desde 199 dólares. Aero Continente. Uniendo al Continente. Zapatos Calimot. Suaves. Flexibles. Durables. Calimot. Moda italiana. A todo cuero. No me quedó clara la falta. Julio estaba más cerquita. Limpiamente fue el balón David Chévez. Creo que exagera un poco también Gregorio Bernal. Y se equivoca el árbitro Víctor Mayor en excepción. Bueno, el partido todavía está muy parejo. No hay situaciones claras. Alianza quizá llegó un poquito más que la U. Pero no con la fuerza necesaria como para decir que está inclinando la cancha a su favor. El partido es equilibrado. Y evidentemente con el correr de los minutos el que va ganando es Universitario de Deportes. Definitivamente. Creo que Alianza está teniendo dos hombres de sobra dentro de su línea de cuatro. Que son los dos laterales. Cuando aparece Marcos Chumbiza por derecha. O cuando aparece Grondona o Bernal que se tiran por izquierda. Tienen que ser los laterales de Alianza quienes tienen que salir a tomar esos hombres. Portilla para el lanzamiento libre. El bromero buscando a Eduardo Decidio. Se le va a Decidio. Va a tratar de ganar Inostoro. Ya no pudo Grondona. Ahora aparece Víctor Mafla. El ataque era de Alianza Lima porque quita Grondona. A Virginta de Grondona. Falta de Gualdir Julio Peña. Sí, le dejó muy fuerte la pierna en las narices del árbitro de Víctor Mayorga. Creo que ameritaba una cartulina amarilla para el atacante de Alianza. Hay lanzamiento libre que corresponde a la U. Frente a la pelota aparece el capitán José Luis Carranza. No hay muralla de contención. Ahora queda Grondona. Va a meter el pelotazo por la izquierda buscando a Eduardo Decidio. Transita a la cancha Decidio. Va a ir a la marca Miguel Llenos. Sigue Decidio. Va a buscar la rayo de fondo. No la suelte Decidio. La pisa Decidio. Se le fue la pelota Decidio. ¿No Julio? Sí, se le fue. Estás viendo CMD, la primera cadena deportiva del Perú. Conoce a Samsung Digital. Todos están invitados. Nuestros alumnos cuentan con una gran infraestructura. Y nosotros contamos con ellos. Universidad Privada de San Martín de Porres. Prepárate para vivir. Aquí intenta la salida de la escuadra de Alianza Lima. El clásico está empatado. 0 a 0. Otro buen trabajo de Churri. Se entregó para Grandona. Va a enganchar Grandona. Le quedó para la izquierda. Sigue Grandona. De una suelta Grandona. Quiso entrar a la personal Grandona. Y la perdió. Ahora va Eduardo Decidio. Atacando Universitario. Decidio en el centro buscando Cantoro. Quiso darle de media vuelta. Calculó mal Cantoro. Y ahora sale Alianza con Bailón. Tocó para Waldir. La pide Mahler. Tresor Moreno se mete por el centro. El camión David Chévez. El pase malo venía para él. Va a rechazar ahora Bernal. Es que quedó algo sentido. Recupera Marcial Salazar. Aquí está el pase para Bailón. Mafla por la derecha. Lo quiere ajustar por ahí Yuriana Portilla. Atrás para Inostrosa. Aquí está el cambio largo para el camión. Va a tratar de custodiar Pajuelo. La pelota viene a la rodilla de Pajuelo. Y se va al corner. Tiro de esquina que corresponde a Alianza Lima. Se queja de un empujón Pajuelo. Pero existió la falta. Ya nos va. Y también se acerca a Waldir. Va a cobrar Waldir Saez. Minuto 16 con 10 segundos de la parte inicial. Cero para Alianza Lima que presiona. Cero para Universitario. Va Waldir. Le va a pegar con izquierda suavecito. Va a rechazar con todo. Grandona lateral para Alianza Lima. Tres hombres importantes para el cabezazo. Rojas, Chacón y Bailón van a todas las pelotas detenidas de Alianza. Pero hasta ahora no hay precisión en los servicios. Escapa Waldir. Aquí está Waldir en el pase. Aparecía Mafra en la sorpresa. Domínguez que tuvo que poner la cabeza para echarla nuevamente al tiro de esquina. Que corresponde al equipo victoriano. Va a pegarle Llanos. Le va hasta la derecha. Miguel Llanos. Espera en el área. Rojas. Espera en el área. Chévez. Espera en el área. Malertresor Morino. El pase para Waldir. Carranza que lo va a marcar. Waldir en el centro. Bailón. No intentaba llegar por allí también. Rojas en la sorpresa. Saje de meta. Que corresponde universitario. Este miércoles no te pierdas la gran final de la Copa Mercadorte. Aquí en CMD. Los exitazos de Ajá. Todos los jueves te hacen bailar. Pantalla totalmente plana. Flatron. De LG. Nunca antes visto. Vive el 2000 a precios del 99. En la Curacao. Para vivir mejor. Lanzamiento lateral que favorece a Universitario. Va a llegar Yuriano Portilla. La tiene Portilla. Gana algunas segundas Portilla. Esidio que se está yendo por el sector izquierdo. Y van a marcar Rojas. Implacable en la marcación. El zaguero del equipo victoriano. Nuevo saque de manos para la U. Portilla. Va a buscar Eduardo Esidio. Llanos. La jugada repetida de Esidio. No pudo recoger Bernal. Y la quería Carranza. Va a apuntar el señor Mallorca. Falta de Carranza, ¿no? No, dejó el brazo. En manos de Carranza fue lo que cobró finalmente. Correcto. Se cobró de inmediato. Lanzamiento libre. Marcial Salazar aprovechando el pánico por la izquierda. Va a regresar. Marco Chirlis en la marca. El pase para Maller. Tercer Marino. Se está metiendo Bailón. La pelota no va a llegar a destino. Va a luchar contra dos Waldir. Ahí estaba Bailón. Sale el por tiro. Y contuvo muy bien esa pelota con la cortina de Juan Pajuelo. Muy atento, Ibañez, como tiene que estar en este partido. De él depende mucho que Universitario salga campeón. Jaco Ibañez va a luchar ahora. Eduardo Esidio. Había falta de lo libre para Lyon. Se anima. El análisis completo del Superclásico estará hoy a las nueve en contragolpe. No te lo pierdas. Tómame, tómame, tómame. Premium Limón Pomalca. Cuando se es líder en rentabilidad, no se puede hablar de otra cosa. AFP Horizonte. Garantía de un horizonte seguro. Ahora toda la frescura de Hals a solo 10 céntimos. Hals. Impacto refrescante. A solo 10 céntimos. Alianza Lima la tiene el camión. Va a intentar el camión sobre la marca de Guadalupe. El balón se fue al tiro de esquina. Corner que corresponde a Alianza Lima. Tener corner de ese sector. Un partido trabado. Hay cinco faltas para cada equipo en lo que va del compromiso. Va a servir Mafla. Fue hasta la izquierda. Mafla. Tiro de esquina que corresponde a Alianza Lima. Espera Mader. Espera el camión. Aquí está el paso abierto. Bojendo a Waldir. Va a intentar recepcionar esa pelota a Waldir. Va a luchar Cantoro. Finalmente buscando la salida a favor del universitario. Y Nostroza va a luchar a Guadalupe. Golpe de cabeza. Surliza había falta. Indica el señor Mayor Galiz Enrique Legrini. En el salto con Guadalupe Bailón comete la falta. El pedido constantemente a Llanos para que se pegue con Mafla. Para que trate a hacer el 1-2. Y también a Flores para que esté muy atento cuando recibe Surliza por el sector derecho del ataque de la U. Todos los miércoles a las 10 y media de la noche. No te pierdas full dole. Aquí en CMD. Más de 40 años de producción. Garantizan nuestro fierro de construcción. Cider Perú. El acero del Perú. Orgullosa de ser peruana como tú. Cerveza Cristal. Orgullo del Perú. Tres hojas. Menos pasadas. Menos irritación. Match 3 de Gillette. Estamos cumpliendo los 20 minutos de esta parte inicial. Cero para Alianza Lima. Cero para Universitario. Usted lo ve a través de CMD. Rojas. Llanos está por la derecha. Aquí está el servicio para el marcador de punta camiseta número 2. Intentaba arrancar Llanos. Atrás la pelota para Gualdir. Ahora el camión. Va a picar el camión. Devolución para Gualdir. El pase para Mahler. Tresor Moreno. El camión. Mahler. Va a rechazar el Checa Domínguez para Universitario. Bailón. Puede intentar. Bailón en el servicio para Mahler. Tresor Moreno. Para Miguel Gopsay. Mahler. Tresor Moreno. En el área. El colombiano intenta el centro para Gualdir. La mafla. El hombre que conectaba. Pero para mí había posición adelantada del colombiano Tresor Moreno. No estaba adelantado. Estaba recontra Archie adelantado. O sea. Tenía por lo menos dos metros delante de su marcador Tresor Moreno cuando fue. Y el señor Pineda. Delante de él. Dice. Siga, siga nomás. ¿Qué pasó señor Pineda? ¿Qué tal error? ¿Y qué pasó con Mahler también Gustavo? Que solito acabeció y no pudo meterla al arco de Porturibáñez. Aquí está el portero Flores. Cuidado con esas descoordinaciones. Marcial Seracer. Le decía Flores que salga apurado. Ahora Llanos. Toco para Johnny Nostroza. El pase venía para Gualdir. No puede Pajuilo. Va a rechazar con todo. Juliano Portilla. En el fondo aparece el portero Marco Flores. Y en el 99 campeonamos en todo en el 2000. CMD te traerá aún mucho más. Telefónica. Lo último en tecnología. Atacando por la izquierda el equipo. Victoriano Marcial Seracer. Va a rechazar Domínguez. Se la va a encontrar Gualdir. La tiene Gualdir. Va a regresar Grondona. Aquí todavía la pelota para Universitario. Sigue siendo pieza importante. Grondona Universitario está con 4-5-1. Grondona por izquierda. Cantolo por derecha. Están haciendo una especie de media punta. Delante o detrás de ellos. Una línea de tres. Volante. Lechurriza por derecha. Bernal. Lechurriza y Carranza. Y arriba está quedando solo en punta. Y sí, Dio Pepa. Sí, señor. Ese es el planteamiento, como usted lo dijo, de Universitario Deportes. Por eso que te decía hace un momento. Tiene que desprender más los laterales Alianza. Lo veo con una actitud positiva. De tres cuartos de cancha hacia arriba. Pero en el otro sector de la cancha, donde hay que presionar permanentemente, no le veo tal actitud. Es más, se equivocan. Están tratando de marcarlo al hombre de Universitario desde atrás. Cuando se juega con estos resultados en contra, hay que tratar de jugar siempre perfilado. ¿Para qué? Para anticipar permanentemente. Para presionar y no para tratar de robar la pelota. Tiro libre para Alianza Lima. Está Mafla. Está Marcial Salazar. Salazar tiró. Saca el meta. Que corresponde a Universitario. Estás viendo CMD. La primera cadena deportiva del Perú. Santiago de Chile. Desde 199 dólares. Aero Continente. Uniendo al continente. Zapatos Calimoth. Suaves, flexibles, durables. Calimoth. Moda italiana a todo cuero. Servicio para Oscar Ibáñez. Saca de meta para Universitario. Aquí está la pelota. Va a buscarla Bailón. También la quería Cantoro. Primero Bailón. Ahora Víctor Mafla se la encuentra Bernal. Este copa para Grandona. Va atacando Universitario. Eduardo Decidio. Le quedó para su izquierda. La pide Cantoro. El pase para Mauro Roberto Cantoro. Algo retrasado. Ahora Bernal. Va atacando la U. Bernal. Espera Surliza. Siempre destapado por la derecha Surliza. Va a intentar el centro. Va a llegar Rojas en el rechazo. Va a complementar Bailón. Va a buscarla Bernal. También la quiere Portilla. Sigue Portilla. Va a intentar el cambio por la izquierda para Cantoro. Cantoro en el área. Cantoro en el área. Se abrió demasiado. Va a intentar el centro. En el punto de penal. Estaba Inostrosa y le dijo gracias. Va a intentar la salida. Ahora Bailón. Carranza que fue abajo con todo. Ahí lateral para Alianza Lima. El deporte que tú quieres está aquí en CMD. Conoce a Samsung Digital. Todos están invitados. Ahora toda la frescura de Haas a solo 10 céntimos. Haas impacto refrescante a solo 10 céntimos. Mientras unos duermen, hay quienes trabajan para poder realizar sus sueños. Universidad Privada de San Martín de Porres. Prepárate para vivir. Quedó en posición incómoda. Lucha Guadalupe. ¿Qué pasó? Así es. Estaba golpeado. Está Calianza. Calientan Quinteros y Chiquiño. Guadir. No toca ahora para Chévez. Va a rechazar con todo Portilla. No pudo Mafla. Va a quedarse Grandona con el balón. Ahora la respuesta de Universitario. Ferrenza. Churliza. Temada Churliza. Dejaba para Grandona. Trajo a Guadalupe. Otra vez con Grandona. Sale Universitario. 0 a 0 está el marcador. No lo suelta Grandona. La perdió. Ahora recupera a Guadir. Se metía mal el tresor moreno. El balón viene para él. El rechazo es de Domínguez. Va a ganar finalmente Inostrosa. Bailón. Se viene Llanos por la derecha. Controla la pelota Llanos. Puede intentar el centro. Espera Chévez. Espera también por ahí mal el tresor moreno. Chévez que quería recoger. La gente ha reclamado a penal. No hubo absolutamente nada. Luis Enrique Nagrini. No, no, no. Fue fuerte la pelota. La recupera. Alianza ahora con Llanos. La lucha con Juliano Portilla. Gano finalmente Portilla. Está regalando al esférico. Hay Inostrosa que intenta el centro. Va a tratar de ganar Domínguez. La salida será con Churliza. Grandona. Universitario con el balón. Grandona. La desesperada. Ahora la tiene Checon. Llanos. Se mueve Llanos. Aquí está el cambio para Gualdir. Quiere llegar el Kuto. Rechazo el Kuto. Y va a salir con la pelota dominada. Grandes trancos del número 5. El equipo crema. Luis Guadalupe. Ahora se frenó. Congeló el partido por completo. Orden de no irse para los dos laterales de Universitario Deportes. No salvo que por ahí se la tengan muy cómoda. Pero ni Guadalupe ni Portilla se están proyectando. Seguro. Pero fíjate tú, Gustavo. El único equipo ordenado en este momento en la cancha es Universitario Deportes. Por supuesto. Primer descuido de Alianza ahí atrás y vacuna de por medio. Alianza corre como puede. Le pone más ganas que claridad al partido. Si vos me decís el sistema que está utilizando Pinto, Fierita, te doy un abrazo. No, pero es fácil. Es fácil de verlo. El sistema, podríamos decirlo, es corran como puedan y traten de meter los tres goles que nos faltan. Más o menos la charla táctica debe haberse resumido a eso. El abrazo me lo hace después. Chacón. Se mueve Chacón. Ahora busca a Waldir. Va a rechazar el chete a Domínguez. Sólido en el fondo. La quería cantar. Hay falta Jorge Kiefer. Sí, lo tocó Marcelo Salazar. Mauro Roberto Cantor. El tiro libre en salida que favorece a Universitario. Comienza a calentear Henry Quintero. Se la alianza Lima, Luis Enrique. Así es. También está ahí a Chiquiño que le van a dar el polo en este instante para que salga a calentar. Los dos. Y en el 99 campeonamos en todo en el 2000. CMD detenerá aún mucho más. Los exitazos de Aja, todos los jueves, te hacen bailar. Pantalla totalmente plana. Flatron, de LG. Nunca antes visto. Vive el 2000 a precios del 99 en la Curacao para vivir mejor. 27 minutos con 15. Estamos en el primer tiempo. Alianza Lima y Universitario. Empatan 0 a 0. Y con este resultado la U es campeón nacional. Va a luchar Chévez. Va a luchar Domínguez. Rechazaba Domínguez. La quería Cirliza. Ahora con tranquilidad Guadalupe. Revienta con todo Guadalupe. Va a buscarla Mauro Roberto Cantor. Rojas bien arriba. Y Nostorosa. Arrimete a Alianza Lima. Sigue Nostorosa. Aquí se le acabaron las ideas a Nostorosa. Por la izquierda aparece Gualdir. Quiere intentar el centro. Se meten tres hombres. Sigue Gualdir. El paso venía para el camión. Tranquilo. Aparece Domínguez para hacerse de la pelota. Este miércoles no te pierdas la gran final de la Copa Mercolorte. Aquí en CMD. Tómame, tómame, tómame. Premium Limón Pomalca. Cuando se es líder en rentabilidad. No se puede hablar de otra cosa. AFP Horizonte. Garantía de un horizonte seguro. Ahora toda la frescura de Hals a solo 10 céntimos. Hals. Impacto refrescante. A solo 10 céntimos. Alianza Lima en poder de la pelota. Gualdir. Tocó para Chévez nuevamente con Gualdir. Bailón. Carranza que iba a la marcación. Está sentido. Rojas. Julio. Frenqué un poco. Al parecer tras el choque por Mauro Roberto Cantoro. Atacando a la izquierda. La quiere Víctor Mafla. Iba la marca Pajola. Había falta de Bernales. En perjuicio de Llanos Luis Enrique. Sí, muy fuerte. Levantó la pierna. Lo tocó a Llanos. Pero usted se paró inmediatamente. Ahora forcejea y pelea un poco con el Puma Carranza. Ahí el juvenil Llanos. Con el experimentado Carranza. Porque Carranza se demoraba en entregar la pelota. Mafla ya frente a ella. Aquí está el tiro libre. Sorprende a Gualdir. Aquí está Gualdir. Carranza fue nuevamente abajo. Va a luchar con Gualdir. Carranza que no pudo. Gualdir que quiere hacer la finta. Ahora apareció el camión. Quita Grandona. Está cometiendo un error Gualdir. Querer meter la pelota toda por adentro. Está tratando de jugar mucho por el medio. Y ahí es donde el universitario está muy muy cerrado. Tratando de meter pelotas en Callejón. Le salen bien algunos de esos pases. Pero necesita abrir un poco más el terreno de juego. No se siente todavía ni la proyección de Llanos. Ni la de Marcial Salazar. Como tenía que ser en este compromiso. A llevar la pelota ahora Sirliza para el universitario. Adelante. La escucho. Eso lo tiene mortificadísimo el profesor Pinto. Que Llanos no pueda proyectarse. Y que no pueda ganar este sector derecho. A mi finta hora de Sirliza. Le comete falta tres armarenos. Y hay tarjeta María. Julio Peña. Tiene la falta muy fuerte. Pero atrás del profesor Moreno. Porque estamos en 8 minutos. Antes del profesor Moreno. Segunda del encuentro cuando Chale. Observando el partido parado. Indicándole a Mauro Cantoro que se quede más por el lado derecho. Por el sector de Miguel Llanos. Todos los miércoles a las 10 y media de la noche. No te pierdas. Full Volley. Aquí en CMD. En estas fiestas. Acércate a tu gente. Llámalos. Y diles cuánto los extrañas. Con larga distancia de Telefónica. Ahora Pepsi Litro y Cuarto. Baja a un Sol 50. Va a Universitario. Una salida del fondo que le va a hacer bien. Asumió Alianza el rol de equipo necesitado de la victoria. Pero más por ganas. Por empuje. Que por fútbol. Y eso no está dejando mucha claridad. Aquí se equivoca la defensa. Cuidado que se va Bernales. Solito por la izquierda. Aquí está el centro bojando Cantoro. Otro que se equivocó. Fue Bernales. Se sorprendió con esa pelota. Salió toda la gente de Alianza. Tratando de dejarla en posición garantada. No hubo. Y Bernales desperdició al centro. Que pasa con Bailón. Que sigue equivocándose en los pases. Más flacón a la redonda. Chiquiño ya habla con Jorge Luis Pinto. En cualquier momento se viene la modificación. Va Llanos. Gracias Luis Enrique. Arranca Llanos para Alianza Lima. Va a intentar el centro. Buscando al camión. La tiene al camión. Qué buen pase. Buscando a Bailón. Que está forzando. Llegaba Carranza cuando intentaba la salida de Ibáñez. Hay tiro de esquina que corresponde a Alianza Lima. Corner para el equipo victoriano. Llanos por la pelota. Va a acomodarla. Y todos se van entonces a lo que es el cabezazo. Llanos por la derecha. Hay tiro de esquina que corresponde a Alianza. Va a ejecutar Llanos. Cero a cero está el marcador. Qué mal es el pego. Ya lo saque de meca para Universitario. Y así como está el partido Pepa. Las mejores opciones para Alianza de marcar son estas pelotas detenidas. Y hasta ahora no ha sacado provecho a ninguno de los cuatro corners que se han ejecutado. Lo que pasa es que la gente que maneja lo que es la posibilidad. Se va Mafla Pepa. Se iría Mafla. Es lo que tenemos de información aquí. Lo confirmamos en cualquier momento. Entraría Chiquiño. Entra Chiquiño. Bueno, se las juega Pinto. Desde el principio. Ah, Rojas se va. Rojas se va. Walter en definitiva se va a ir para buscar mucho más poder ofensivo con Chiquiño el número 8. Me estaba dejando medio frío con el cambio. Se fue un ruido marcial, ¿eh? Walter Rojas era uno de los jugadores que estaba ganando muy bien por el juego aéreo a Eduardo Cidio y a Mauro Cantoro. Sí, sí, sí. Me sorprende cómo la atención al cambio. Lo que pasa es que Bailón no está funcionando en la mitad de la cancha. Está desordenado, está desubicado. Hace tiempo que no está en esa posición. Y la idea es retrasarlo un poco para poner un hombre con más fútbol en ese medio campo porque Alianza lo necesita. Necesita saber qué hacer con la pelota y hasta ahora no encuentra solución. No sé si la idea será tirarlo a Bailón mucho más atrás, Gustavo. Para mí la idea sería quedarme con una línea de tres. Sumar, agregar un hombre más a la mitad de la cancha donde amontonó gente, la gente universitario y es el sector que no puede gobernar Alianza Lima, ¿no? No va a quedar Bailón haciendo pareja con Chacón, pero seguramente con libertad para irse, Julio. Bueno, Sandro Bailón ya tomó la marca de Eduardo Elcidio y inmediatamente técnico Chale llamó a Julio Rivera, quien empieza a hacer el trabajo de calentamiento para ingresar en cualquier momento. Grondona para el tiro libre, muy cerca, muy cerca Máfla, Grondona en el centro. El rechazo de Inostrosa se le encuentra Churliza. Churliza, qué bien, Churliza. El servicio para Elcidio, posición adelantada. Había la posición adelantada, pero qué tal atajada de Flores, cómo achicó ahí, ¿eh? Muy bueno la de Churliza, muy bien Flores, y no sé si estuvo bien el árbitro, ¿tú la viste, Julio? Estaba adelantado, Eduardo Elcidio. Ah, bueno. Respuesta de Alianza Lima, ahora con Chiquiño, primer contacto con la pelota del brasileño, aquí está la repetición de la acción, Gustavo. A ver, sigue el partido. El camión quería recoger, primero Pajuelo, ahora Carranza, Bernales, lleva la pelota universitaria, Bernales le pegó mal. Bailón que está ganando, 33 minutos con 45. Del primer tiempo, cero para Alianza Lima, cero universitario. Marcial Salazar, Maler, tresor Moreno, Carranza, aquí va la marca. Se le va a encontrar Mafla, se escapa Mafla, puede tirar, Mafla. La pelota se fue de la cancha, el saque de fondo para el universitario. El colombiano ganó con habilidad, el colombiano, e intentó a Alianza una fórmula que hasta ahora no había probado, la del remate, ahí afuera del área. Definitivamente, son las opciones que tiene que empezar a manejar Alianza Lima, porque la verdad, en el fondo ya aburren esos pelotazos frontales para ganar las espaldas de los centrales de universitario. Yo creo que si mi viejita está jugando de marcador central, de frente... Aquí la pelota quedó rifadita para que pueda conectar, Chévez. ¿Qué pasó ahí? Chévez llegó golpeado, se revolcó en el suelo y le quitó la posibilidad hasta su compañero, se desentendió a la pelota y lo estorbó a su compañero. Listo para ingresar, 17 en la camiseta, Julio Rivera se retira el número 9, Mauro Roberto Cantoro. Ahí está la repetición de la jugada, qué increíble. Chiquiño, ahora Chiquiño para Alianza Lima, se mueve Chiquiño, tocó para Chévez, va a ganar finalmente, Cortilla, Carranza, se mueve Carranza con el balón, Bernales, toma la marca inmediatamente Chiquiño. Ahora quería arrancar Esidio, atrás la pelota para el partido Flores, va a rechazar Flores, nueva finta de Flores. Es el momento, ¿no? Bueno, pero salió, salió, peligrosísimo, pero al final le salió bien la cosa, una seguridad impresionante en sus pies del chico Marco Flores. Eso da confianza al equipo, Gustavo, aunque no sirva de mucho, pero da confianza. Marcial Sarasar para Alianza Lima, aquí está el servicio para el camión, va a rechazar Pajuela, aparece Mafla, tocó para Chiquiño, lo tiene el número 8, Chiquiño, atacando Alianza Lima, Chiquiño, Chiquiño en el área, sigue Chiquiño, va a intentar el centro. ¡No! No había nadie, ya que le meta para el energitario. Se consume el primer tiempo y Alianza no puede, y la U sí, la U está haciendo lo que tiene que hacer, y acá hay un ajedrez táctico impresionante. El primero Pinto buscándole una alternativa a su equipo, vio que la mitad de la cancha no tenía manejo, lo incluyó a Chiquiño en ese sector, reconocedió un poquito a bailón, y la respuesta es inmediata de parte de Roberto Chale, que es un zorro en este tipo de cosas. Cantoro tampoco estaba siendo muy importante, y va a ir Rivera, me imagino que para jugar en la mitad de la cancha y explotar los espacios que está dejando Alianza Lima con su velocidad. ¡Qué peligroso lo de Rivera! Y qué inteligente lo de Chale, ¿no? Porque lo aligeran con un poquito de marca en la mitad de la cancha con la salida de Walter Rojo. Definitivamente, pero fíjate vos, lo que Pinto gana con, o está tratando de ganar con Chiquiño por derecha, el hombre que sabe manejar tiempos y pelota dentro de Alianza, lo dejó afuera. Amarilla para Grondona. Roja. Roja. Roja para Grondona. Roja para Grondona, entendió Mayorga que fue agresión. Sí, eso es lo que interpreta Mayorga y lo saca del campo de juego. Para mí fue exagerado, Luis Enrique, tú estabas muy cerquita de la jugada. Sí, fue un poquito más y la falta te la comenten aquí porque estabas muy cerca. Sí, fue fuertísimo, Llano ya se va reincorporando. Me parece un poco apresurado también lo de Mayorga. Por ahí ustedes pueden ver la repetición con mucha más calma, pero se va ya a Grondona. Comienzan un poco los insultos ahí entre Grondona y Chiquiño. Y Llano se quedó en el suelo. Se iba a parar, pero se volvió a quedar en el suelo. Vamos a ver la repetición. Es muy fuerte lo de Grondona definitivamente, pero yo no sé si es para Roja. Se lo saca. Ah, no. Ya se lo había sacado y le dio con todo abajo a Grondona. Se lo había sacado y ahí va Grondona. La pelota no estaba en la jugada. No es directamente al cuerpo o la Roja bien ganada. Sí, no. Listo, visto en la repetición. Llano ya había enganchado hacia adentro, le había picado la pelota y Grondona sin posibilidad de jugarla. La pelota le pasa a un costado y sigue de largo para llevarse a Llano. Pepa, está bien la Roja. Está perfecto. Va a encender los ánimos en el estadio, pero bueno, pico así está claro, ¿no? Llano casi se le va encima del propio Grondona. La muñeca derecha la tiene un poco, izquierda, perdón, la tiene un poco inflamada. No quiso que le echen Ester, solo agua. Luego de la expulsión de Gustavo Grondona, Gustavo Grondona regresa y lo pisa. Por aquí viene Grondona, por aquí viene Grondona. Grondona, ¿qué pasó en la jugada? Bien, no quiere declarar, el argentino aburso a Grondona. La peña usted, Jorge, que pero ya. Va atacando Alianza con 10 hombres universitarios a partir del minuto 37. Carranza va a rechazar. Ahora Eduardo Decidio. 0 a 0 está el marcador Carranza. Sigue Carranza, tiene amplio espacio. Aquí Chiquiño le atropelló con todo. Y nada, dice Mallorca. Ahora viene Gualdir. Va atacando Alianza Lima. Gualdir, no la suelta Gualdir. El Cheta Domínguez en el fondo va a controlar. Rechazó con toda la desesperada el Cheta Domínguez. Si Alianza sigue porfiando por el medio, la ventaja numérica no la va a poder aprovechar. Llanos por la derecha. Cumplimos los 39 minutos con 15 de la parte inicial. 0 a 0 el marcador. Intentaba Chirliza. Ahora Pajuelo. Largo pelotazo por la izquierda. Cobertura de Chacón. Llanos. Se viene el ataque Alianza Lima. Chiquiño. Baller, tercero, moreno, que intenta por la derecha. A la marca Portilla. Baller, tercero, moreno, que gana Portilla, que le estaba jalando la pierna. Sigue Baller. Dejo a seguir con buen criterio esta vez Mallorca. La pelota de un al cuerpo de Carranza. Chiquiño. El centro para el camión. Va a rechazar Pajuelo. Carranza con todo. La quiere encontrar por allí también si Urliza. Se pone complicado el partido para Mallorca. Chacón. Llanos. Va atacando Alianza Lima. Llanos, el público de pie en el estadio de Matute. La cortina era del Cheta. No pudo pasar el camión. Y atento al portero Ibañe. Bueno, debe estar con hambre Alianza porque está mandando todas las pelotas a la olla. No se puede jugar al hoyazo. Tiene que buscar otras alternativas. E incentivos. Aprovechar la ventaja numérica tratando de jugar por fuera, no solamente por dentro. Ahí no hay sorpresa. Y encuentra a la gente de la U bien protegida. Escapacidio ahora por la izquierda para Universitario. Ibaramarca. Llanos. También Chacón. Ahí lateral que corresponde a la U. ¿Es cierto, Julio? Así se impactó finalmente en Chacón cuando el técnico Roberto Chales les indica a los jugadores de la U que tengan la pelota. Faltan cuatro minutos para que termine el primer tiempo. Esta es una producción de CMD con el clásico de los clásicos del fútbol peruano. El último del milenio. El último clásico que da final campeón nacional en este 1999. Jaime Lavarra comienza a gritar Quinteros, Quinteros. La tiene el Puma. Aquí se va Carranza. Puede intentar Carranza. Tiró por arriba. Saque de meta. Aquí corresponde Alianza Lima. Se molestó Carranza con Mafla, ¿no? Sí, le dejó la pierna a Mafla y le reclamó porque son constantes la falta de Mafla en percuso de Carranza. Valdir. Chiquiño destapado por la derecha. Con deshombras universitario. Chiquiño que intenta el centro. No había nadie. La cobertura es de Guadalupe que intenta un saltito pero espectacular. Saque de meta para universitario. Lo que yo no entiendo es para qué entra Chiquiño. Creo, creo que debe ser para manejar todo lo que es el sector derecho, Gustavo, ¿no? Sí, pero no lo está haciendo. Ante la imposibilidad de que ya no pueda trepar, la intencionalidad de Pinto debe haber sido esa. Porque las cuatro hombres de Alianza en el fondo y solo incidió arriba. Pero lógico, hermano. Ahora todo se muere en pelotazo frontal. Héroe libre que corresponde Alianza. La movió de inmediato Gualdir. Va a llegar Bailón. Se defiende la U. Llanos. Ahí era la marca Bernal. Es que bien Llanos. No la suelta Llanos. Ahora Maller, tercero Moreno. Le va a caer Carranza. Chiquiño por la derecha. Bonita jugada de Chiquiño. Gualdir perfilado. Pudo dársela a Gualdir. Vamos, Chiquiño. Ahora Inostrosa. Cobró la falta. Sí, sí, cobró la falta de Chiquiño. En contra de Bernales. Ahí tiró libre a favor del conjunto de Universitario. Gualdir descontrolado. Tiene que calmarse un poco él. 42 minutos con 20. Estamos en la primera parte. 0 a 0 empatan Alianza y Universitario. Intentaba Bailón. También quería Eduardo Decidio. Chacón en el fondo. Tocó para Bailón. El pase es para Inostrosa. Ahora las salidas de Alianza Lima. Marcial Salazar por la izquierda. Lo espera el Coyote. Julio Rivera. Marcial Salazar. John Inostrosa. Se mueve Churrito. El cambio viene para Llanos. Recepción del número 2. Llanos la mete para Maler. Tracer Marino. Va a ir a la marca Pajuelo. Va a tratar de quitar Pajuelo. Recupera Maler. Tracer Marino. Ahora con Chiquiño. El pase es para Mafla. Mafla con Chiquiño. Salta el partero Ibañez. Falta de Chiquiño. Sigue empujando para Polo. Y sigue metiendo la Alianza por dentro. Bueno, pero al menos, al menos vimos tirar una pared, Gustavo. Que por ahí se puede llegar a ganar. De atrás sigue habiendo tres aliancitas para un solo atacante crema. El Cidio cada vez está más solo arriba. Y miren la cantidad de gente que hay en el fondo de Alianza. Llanos por derecha. Bailón, Chacón en el centro. Salazar a la izquierda. Y encima se queda Chorrecito y Nostrosa para apoyar. Creo que están marcando, o están viendo fantasmas en esa línea de Alianza. Tienen que soltarse. Yo creo que con Bailón y Chacón al fondo controlan sin problemas a Isidio. Y Salazar y Llanos tienen que convertirse en un par de volantes. Y se van a jugar tres minutos más. Correcto. Va a encantar la salida del puto Guadalupe para Universitario. Sigue el puto. Jugó para Carranza. El cambio equivocado venía para el Coyote. Gana Marcial Salazar. Aparece por allí Guadalupe junto a Mafla. Jorge, tiro libre para Alianza. Sí, tiro libre para Alianza. Lima lo tomaba de Chorlu, Guadalupe, de Víctor. Hugo Mafla. Tiro libre para el cuadro. Le acomoda la pelota a Marcial Salazar. Aquí está el paso rojando a Gualdir. Levantó la vista a Gualdir. Viste el pelotazo bojando a Bailón. Llegó Bailón. El centro para atrás. Aparecía Mafla. Cuando intentaba el cruce, Domínguez aparece Ibañez para acabar con el ataque. Y ahora organiza Universitario. Se urliza el Coyote Julio Rivera. Se mueve con la pelota. Rivera no la suelta. Está bailoteando. Sigue Rivera. La guitarra y Nostroza. Gualdir. Y Nostroza, 44 y medio. Se está acabando el primer tiempo. Van der 3-0 Moreno en el área. Y va a llegar Portilla. Oportuno le puso el P. Y le quitó limpiamente el Eferico. Se desespera Alianza. Le quedan pocos minutos. Yo no creo que pueda en el primer tiempo. Fue con ese gol que necesitaba para vestuarios. Para darle tranquilidad. Y allí Universitario va a encontrar seguramente la tranquilidad que hasta este momento ha mantenido. Va a controlar el partido en el segundo tiempo seguramente con mucho más comodidad. Porque el reloj comienza a premiar para la gente íntima. Estamos en el minuto 45. Este lo tiene en su pantalla. 0 para Alianza Lima. 0 Universitario. Chiquiño. La paleta de Sian indicando 3 minutos. Correctamente. Aquí lo tiene Chiquiño. Viene dejando para Gualdir. Levanta la vista a Gualdir. Se quiere meter mal. 3 al Moreno. Quedó solito. Chiquiño por la derecha. Quedó solito. Tiro. Iba y desbloquea. Gol. Gol. Y de Alianza Lima. A los 45 y medio apareció Víctor Hugo Máfla. El remate de la derecha libre. Demarcación de Chiquiño. Bloqueó el portero Ibañez. Y apareció el colombiano con olfato de gol. Pero mandarlo al fondo. Y avivar la esperanza del conjunto victoriano. Gol aliancista. Gol blanqueazul. 1 para Alianza. 0 para Universitario. Víctor Hugo Máfla. Gustavo y la pepa. Bueno. Yo creo que no voy a abrir la boca. Hace unas semanas estaba jugando Alianza con Alianza Atlético. El partido se acababa. Dejemos creo que ya no hay goles. Es más, nos paramos. Y vino el gol de Alianza de Chacón que le dio la victoria a Alianza Lima. Ahora decíamos lo mismo. Ya parece que se van al vestuario 0 a 0. Y viene el gol ya en tiempo de descuento. Que seguramente va a despertar una polémica enorme. Se anima Alianza. Creo que esto cambia evidentemente. Como decíamos para el segundo tiempo. El gol puede ser muy importante sobre el final. Irse al vestuario con el gol a favor. Con el gol en contra. Según el caso para cada equipo es importantísimo. Luis Enrique. Sí, bailó de Carranza. Si el árbitro lo vio. Tiene que votar a los dos porque hubo agresión mutua. Pero como no lo ha visto no va a pasar ningún problema. Solo han cobrado tiro libre a favor del conjunto blanque azul de la victoria. Ahí va la repetición. A ver qué es lo que podemos observar en esa acción. Pero como la falta más. Por ahí la cámara sigue más la falta de Bernal es que se molesta. Pero ahí cabeza con cabeza. Manoteándose, empujándose. Bailón con el Puma. Chiquiño para el tiro libre. Restan 45 segundos para terminar este primer tiempo. Gana Alianza Lima por un gol a cero. Va Chiquiño. Los hombres en barrera. Atención. Es peligroso. Espectativa nacional. Chiquiño va a rechazar con todo Bernal. En el fondo aparece Marcial Saracer. Primero el partido Flores. Ahora Marcial. Le quedan 25 segundos este primer tiempo. Chiquiño. Se mueve Chévez para recibir. El pelotazo venía para Chévez. Va a intentar el rechazo para Juilo. Ahora ya nos tiró. La pelota dio. En mal artesor Moreno. Y se fue a la cancha. El saque de meta. No se complicó Mayorga. Pitazo. Final del primer tiempo. Vamos a campo Luis Enrique Julio. Correcto. Yo creo que Jorge. Jorge. Tenés que ponerle las ganas. Tenés que tratar de que tu corazón no baje las 140, 150 pulsaciones. Pero el cerebro tiene que estar frío para trabajar con inteligencia ahí adentro. ¿Qué es lo que le está haciendo falta Alianza Lima? Pero en este momento empieza el segundo tiempo. Jaime Guerrero en el relato. Se inicia la parte final del compromiso. 1 a 0 está ganando Alianza Lima. Mario Gómez. Se va Mario Gómez con la pelota. Sigue Gómez. Y va la marca Bailón. Sigue Gómez. Lucha junto a Chacón. Saque de meta. Que corresponde a Alianza Lima. Sigue el 99 campeonato en todo. En el 2000. CMD te traerá aún mucho más. Santiago de Chile. Desde 199 dólares. Aero continente. Uniendo al continente. Zapatos Calimot. Suaves. Flexibles. Durables. Calimot. Moda italiana. A todo cuero. Claro. La escuadra de Alianza Lima. Ahora por la derecha con Llanos. Se mueve Llanos. La estaba pidiendo el camión. En la marca aparece Juliana Bordilla. No la suelta el camión. El pase venía para Llanos. La pelota se comportía. Se fue al correr. Tiro de esquina que corresponde a Alianza Lima. Recién ahora Alianza saltó a los dos laterales al mismo tiempo. Pero ahora Pierita, ¿no? Qué tiempo se ha demorado para hacerlo. Chiquiño para la ejecución. Aquí está Chiquiño. La pelota viene buscando Bailón. Va a rechazar el punto de Guadalupe. Había un remate. La pelota quedó ahí en el área. Rechaza con todo Guadalupe. Había falta de Bailón. Cuidado. Julio Peña. ¿Qué es lo que pasó allí? La falta que cobra Mayorga es un codazo de David Chévez en perjuicio de Edson Domínguez. Al saltar en este momento Mayorga llama a Edson Domínguez por reclamar. Y le muestra la carta. Unida María tercera del encuentro. Está viendo CMD, la primera cadena deportiva del Perú. Conoce a Samsung Digital. Todos están invitados. Ahora toda la frescura de Haas a solo 10 céntimos. Haas, impacto refrescante a solo 10 céntimos. El 22 de enero es el examen de admisión de la Universidad Privada de San Martín de Porres. ¡Qué nervios! Saco Ibañez va a buscarle al Coyote Julio Rivera. La espera el Charapa. Gana Marcial Sarazar Carranza. Levanta el Férico para Sirliza. Ganó Inastroza. Malerte el Sormarón intentó salvar. Hay lateral que con el Jóndera U. ¿Más problemas en la tribuna de Occidente, Julio? Sí, un grupo que se pasó del sector Occidente Sur al sector Occidente Norte. Detrás de la banca de suplentes de la U. Para utilizar, lógicamente, a los jugadores, los suplentes y el técnico de Unidad de Deportes. Y un grupo de hinchas de la U también. En cualquier momento se puede saltar la bronca. Levanta la U. ¿Son acaso los caseritos? Así es. Lo mismo que odiaban a David Garofino. Pero lo dijimos, la irresponsabilidad es del hombre que en la parte baja hace pasar de un lado al otro. Los hinchas le decían, tenemos que campeonar, tenemos que calentar, tenemos que apoyar. Pero así no se apoya, utilizando el resto tampoco, porque puede generar problemas. De acuerdo, Luis Enrique, ya lo dejó usted, lo repitió. Y ahora escuchamos a Jaime Guerrero en el relato. Portilla por la izquierda, está atacando el universitario, arranca Portilla. Intentaba la personal, gana Chiquiño con muchas ganas. Qué bien, detaca, buscando ahora Llanos. Sale Alianza Lima y nos trocea. Por la izquierda aparece libre Marcial Salazar, por el centro recibe Waldir. Mete el perotazo, buscando a Mahler, tercer marino. Intenta rechazar ahora a Domínguez. Mahler que se quedaba con el balón, Waldir en primera, buscando a Chiquiño. Va atacando Alianza Lima. Chiquiño para Mahler, tercer marino. Abajo parecía bien Pajuelo para echarla al saque de manos. Muy bien Pajuelo en anticipación. Llanos, ataca Alianza. Llanos con el balón. Gana el conjunto victoriano por 1-0. Por la derecha arrancaba el camión, estaba adelantado. Hay salida que corresponde universitario. El deporte que tú quieres está aquí en CMD. Los exitazos de Ajá, todos los jueves, te hacen bailar. Pantalla totalmente plana. Flatron, de LG, nunca antes visto. Vive el 2000 a precios del 99, en la Curazao, para vivir mejor. Qué personaje Ibañez, ¿no? Le reclamaba al árbitro porque Chévez pateó la pelota después de que se le había cobrado la posición garantada. Está haciendo tiempo, como si no le conviniera. Le está aplicando la experiencia a la fiera ahí, ¿no? Y no solo reclama Ibañez, también reclamaba Carranza, Churliza. Y cuidado que la U se puede llenar de tarjetas amarillas. Soto Mayor. Yo, yo le dijo, sí. Arteaga está calentando Soto Mayor por orden de Jorge Luis Pinto. Mafla conduce la pelota ahora para Alianza Lima. Marcial Sarazar. John Inostroza por el centro. Totalmente replegado universitario. Largo pase para allá. Nos lateral que corresponde a la U. Este miércoles no te pierdas la gran final de la Copa Merconorte aquí en CMD. Tómame, tómame, tómame. Premium Limón Pomalca. Cuando se es líder en rentabilidad, no se puede hablar de otra cosa. AFP Horizonte. Garantía de un horizonte seguro. Ahora toda la frescura de Hals a solo 10 céntimos. Hals, impacto refrescante a solo 10 céntimos. 4.40, parte final había una mano. Había una mano de Domínguez. Mano intencional del 4. Sí, sí, es intencional, debería ser tarjeta, como me señala la Pepa, ¿no? Y viene con la amarilla fresquita, ¿eh? Y él ya tiene. Le perdonó la vida, recién se la acaban de sacar. Esta es más clara que la anterior, que fue por reclamar. Fíjate, fíjate. Ah, claro, que metió la mano intencional y eso es para tarjeta. Y Mayorga se equivoca. Ya quiso evitarse problemas con dos expulsiones. Pero era, que era, era. Y Aguini, ¿quién está calentando? Soto Mayor, el arequipeño, que tuvo pocos partidos con Edgar Ospina. Y ahora parece que lo va a utilizar Jorge Luis Pinto. Avisarle a Pinto que hace 16 meses que no juega. Y hace 14 que no hace goles. No, ha hecho goles en las pocas veces que ha entrado. No tiene dos o tres goles en la temporada. Pero, no sé, no lo veo el cambio. No lo veo a Soto Mayor en este partido. Ay, ¿qué pasaría si le entra la comba a Chiquiño acá, eh? Qué peligroso este tiro libre. Chiquiño frente al balón. Tiro, la pelota dio en la barrera. Ahora Marcial Salazar intentó. Saquele meta que corresponde Universitario. El análisis completo del Superclásico estará hoy a las 9 en contragolpes. ¡No te lo pierdas! Más de 40 años de producción garantizan nuestro fierro de construcción. Cider Perú, el acero del Perú. Orgullosa de ser peruano como tú. Cerveza Cristal, orgullo del Perú. Tres hojas, menos pasadas, menos irritación. Match 3 de Gillette. Bueno, aquí tenemos un comentarista que se asumió, ¿no? Uno de lujo, ¿no? Esto te avisaron que nos acompaña y nos hace un comentario que tiene toda la razón, ¿no? No está en los planes de Alianza para el próximo año Sotomayor. Y lo hacen calentar para entrar en el partido distintivo del campeonato. Lo ponen en la final. Paradojas del fútbol. Atacando Alianza, Marcial Salazar. Tocó para Johnny Nostroza. Es un ataque y defensa este clásico. Por la izquierda Chiquiño. Ahí era la marca el punto Guadalupe. Marcial Salazar. Atacando Alianza. Llanos por la derecha. Se va acercando Llanos al área. No la suelta Llanos. Va a intentar el centro para Gualdir. El rechazo finalmente de Alcheta Domínguez. Ahora aparece Carranza. Julio Rivera por la derecha. Va a arrancar el Coyote. Ahora se frenó. Jugó para Shirliza. Ahí era la marcación el Churrito. Sigue Shirliza. También la quería Chiquiño. Ahora aparece Marcial Salazar. El taco para el Coyote. Va a arrancar el Coyote. Va a arrancar el Coyote. Arrancó el Coyote. Va la marca Chacón. Sigue Julio Rivera. Atrás para Marcos Shirliza. Y va por allí Chiquiño. Se queda con el esférico para Alianza Lima. Bailón. Siete minutos con veinte de la parte final. Uno para Alianza. Cero universitario. Máler tercer Moreno. Pajuelo que lo está mirando. Pajuelo que lo está persiguiendo. Pajuelo que no puede. Aparecía Bailón. Se cruzaba Guadalupe. Le dio con todo fuerte Guadalupe. Sin intención fueron a buscar esa pelota. Pero Bailón estaba en el aire. Creo que recibió Julio. Sí. Llevó la peor parte. Sandro Bailón. Ambos fueron con la pierna levantada. Con la pierna muy fuerte. Y el aliancista fue el que llevó la peor parte. Tanto así que cobró la falta para la U. Sí, claro. No, no. No fue falta. Pero recibió Bailón ahí. Realmente que estaba en el aire. Menos mal que no chocaron de frente esos dos camiones. Listo para ingresar en la U. Como uno de los dos. Jorge Araujo. Ha sacado Oscar Ibañez. Y le recordamos que todos los miércoles a las diez y media de la noche. No te pierdas fútbol. Y aquí en CMD. En estas fiestas, acércate a tu gente. Llámalos y diles cuánto los extrañas. Con larga distancia de telefónica. Ahora Pepsi Litro y Cuarto baja a un Sol 50. Va destacando la escuadra de Alianza Lima. ¿Cuál dir? Jaime. Ya escucho Julio. Se va a retirar. Lesionado al parecer José Carranza. Por la izquierda aparece Marcial Salazar. Tocó para Chiquiño. Se va Chiquiño. Tocó para Cheve. Faule Carranza. Hubo falta de Carranza en perjuicio de Chiquiño. Que le pide, por favor, que le saquen amarilla a Carranza. Y ahí se lo mostraron al 22. Pero ya se va el Puma. Así que no creo que le afecte para el partido. Ni para el resto de su carrera. Porque aquí se acaban todas las... Lesionado de qué, Julio? Lo vimos en una jugada anterior. Lo vimos ringear. Y miró a la banca. Y en ese momento salió al gramado de juego Jorge Araujo. Bueno, parece que no se quería ir solo, ¿no? Se va a haber lesionado que se venga otro del equipo contrario. En la Carranza. Y le recordemos que este miércoles no te pierdas la gran final de la Copa Merconorte aquí en CMD. Santiago de Chile, desde 199 dólares. Aero Continente, uniendo al continente. Zapatos Calimot, suaves, flexibles, durables. Calimot, moda italiana a todo cuero. Tiro libre peligroso para Alianza Lima. Esa Marcial Salazar, ha metido sobre el área. La pelota se fue de la cancha. Saque de meta que corresponde a Universitario. Nueve minutos con cuarenta de la parte. Final del Clásico. Uno para Alianza Lima. Cero Universitario. A sacar Oscar Ibáñez. Parece que ya está listo Sotomayor. Así es, ahí está hablando con Jorge Luis Pinto. El Cheta Bamingue se ha tirado unos metros adelante, me parece. En esa volante del conjunto Merengue. Y habla Jorge Luis Pinto con Sotomayor. Chacón ahora para Alianza Lima. Llanos. Lleva la pelota Miquel Llanos. Esto va pidiendo Mafra. Va a rechazar el Cuto Guadalupe. Gualdir. Chiquiño. Alianza Lima al ataque. Sigue Chiquiño, lo persigue. El Cuto Guadalupe. Intentaba el rechazo. Ahora Portilla. Ha quedado sentido un hombre de Araújo. Vamos con este Julio. Araújo. Correcto. Ahora el Machito. Se va el Machito. Sigue Machito. Foul. Alta el carjeta. Para Jogui Nostrosa le dejó la pierna. Cae el Machito Gómez sentido. Tiro libre para el Universitario. El deporte que tú quieres está aquí en CMD. Conoce a Sansón Digital. Todos están invitados. Nuestros alumnos cuentan con una gran infraestructura. Y nosotros contamos con ellos. Universidad Privada de San Martín de Porres. Prepárate para vivir. Listo Sotomayor. Vamos a ver quién se va a dar a cancha. Chévez es el que se va a ir. Me dijo eso Cristian Sotomayor. Se iría a Chévez para que ingrese él en su reemplazo. Volco Mínges. Y Henry Quinteros también hacen calisteña a un costadito del terreno. Tiro libre que corresponde al Universitario. Se levantó como por arte de magia el Machito que pide reterno. Cortilla. Se toma un respiro la guay posición adelantada de Eduardo Esidio. Salida que corresponde a Alianza Lima. Todos los miércoles a las diez y media de la noche. No te pierdas. Full Volley aquí en CMD. Los exitazos de Ajá todos los jueves te hacen bailar. Pantalla totalmente plana. Flatron de LG. Nunca antes visto. Vive el 2000 a precios del 99 en la Curazao para vivir mejor. Y nosotros le regala la pelota a Oscar Ibáñez. No sé que se confunden los roles en Alianza. Ese tipo de pelotazos los tienen que tirar los que saben. No es el churrecito que se sabe. No, hermano. Y sabes que, Waldir se tiene que tirar a recoger a campo de él la pelota cuando lo tiene a Quintero. Afuera. Que es el hombre que le puede manejar ese tipo de situación. Ahí está Quintero, precisamente. Listo para ingresar el pato. Hay lanzamiento libre que corresponde a Universitario. Saldrá uno del fondo para permitir la entrada de Quinteros. Le lleve de todo a Carranza, ¿no, Jorge? Sí, sí, sí. Realmente le lleve de todo. Está siendo protegido por la Policía Nacional del Perú. Él le puso a Carranza. Contame. Contame, Gustavo. ¿Cuántos hombres ves de Alianza atrás? Cuatro. ¿Cuántos cuántos? Uno. Le va a Universitario. ¿Qué tal se entra para Eduardo? Decidió. Luchaba junto a Chacón. Va a rechazar Chiquiño. Chévez. ¿Le habrán contado, Alianza, que la diferencia de goles cuente en esta definición? A intentar maler, tercero, Mariana Manía resbalando. Gustavo. ¿Qué es el reque? Va a salir Mafla y va a salir Chévez para ingresar Sotomayor y ingresar Henry Quintero. Recién hace tres días se enteró el profesor Jorge Luis Pinto que la diferencia de goles existía. Sí, pero ya debería haber cambiado, ¿no? Yo me hubiera animado, como está el partido y con lo que tiene que hacer Alianza, a sacar uno de los del fondo, ¿no? No a Mafla. Ya aquí, si el técnico no arriesga, entonces, ¿cuándo? Además que Mafla es el único volante de los que tiene en este momento en la cancha que le puede dar profundidad. Sí. El que tiene noción de ganar un espacio libre en el fondo. Sí, yo me hubiera animado por Chacón o Bailón. O por último, sacar un lateral, Gustavo. O sacar un lateral, podría ser... Los laterales, los laterales, hoy no existieron en Alianza, no tuvieron ni arriba ni abajo. Y bueno, tenía que ser uno del fondo, no Mafla, pero bueno, así lo ha creído Pinto. Ahí están los cambios. Ahí están saliendo, justo lo hace ahorita Chévez, que sienta ahí al lado y se va a sentar. También Mafla ingresa Quinteros y Sotomayor. Los aplausos, lógicamente, por Quinteros. El niño mimado aquí del conjunto blanquiazul. Se va Quinteros para Alianza Lima. Marcial Salazar por la izquierda. Sotomayor se mete para el centro. Aquí está Quinteros caminando con Gualdir. Malo el servicio, va a ganar Julio Rivera. Se va al Coyote, tocó para Domínguez. Engancha Domínguez, no la suelta Domínguez. Cabeza enterrada, la va a perder. Va a luchar Gualdir. Va al ataque Alianza Lima. Gualdir con el balón. Sigue Gualdir, jugó para Chiquiño. En las inmediaciones de la área, Chiquiño aparece por allí. Quinteros, llano por la derecha. Viene el centro a las manos del portero Oscar Ibañez. ¿Pensaron que estaba jugando Camote ahí lo de Alianza? El que se molestó mucho fue el técnico Roberto Chale con Edson Domínguez. Y que necesariamente retuvo el balón en esa acción. Si en el 99 campeonamos en todo en el 2000, CMD te traerá aún mucho más. Tómame, tómame, tómame. Premium Limón Pomalca. Cuando se es líder en rentabilidad, no se puede hablar de otra cosa. AFP Horizonte. Garantía de un horizonte seguro. Ahora toda la frescura de Hals a solo 10 céntimos. Hals, impacto refrescante a solo 10 céntimos. Hubo tarjeta amarilla para Marco Churliza, ¿no? Sí. Le cobraron, el árbitro mayor le cobró un técnico y las narices del propio árbitro, Marco Churliza, le aplaudió. Y la cardulia amarilla para Churliza. Se va Alianza Lima. Ahora parece mal el tercer marino jugando para Waldir, que se molesta con todo. Le pedía que le devuelva de cabeza. Se lo veía con cabeza, no con pecho. Tenía que buscar ganar ahí. La habilitación larga, no era chiquita, Gustavo. Ahora interviene Chacón en el fondo para Alianza Lima. Cumplimos los 15 minutos con 30. Mar de final de este encuentro. Uno para Alianza Lima. Cero universitario. Pero este resultado no sirve para el cuadro que dirige Jorge Luis Pinto. Marco Churliza. Se va Churliza. Ahora cambia por la derecha para el callote Julio Rivera. Otra vez Churliza. Lo va a apurar Marcial Salazar, que queda en el piso. No la suelta Churliza. Otra vez lo toma Marcial Salazar. Sigue Churliza. Bailotea Churliza. La va a perder Churliza. Ahí lateral, que corresponde a universitario. Julio. Ahí lateral para la U. Así es, va a cobrar el puto Guadalupe. La pide el Coyote Rivera. Se acomoda también ahora Marco Churliza. Al Coyote por esa pelota. Lucha por allí. Sotomayor sí había jugado peligrosa frente a su puesto de transmisión. Va a cobrar ahora Chiquiño rápidamente. Alianza trata de ganar tiempo. El Churrito Nostroza por derecha lo viene Quinteros. Se mueve Nostroza. El pase viene para Bailón. Ahora toma el esférico Henry Quinteros, el hombre pensante. En este equipo victoriano había falta. Falta de Churliza. Cuidado que está con amarilla Julio Peña. Sí fue muy fuerte, muy molesto. Marco Churliza con las decisiones del árbitro. El técnico Roberto Chávez le pide que mantenga la calma. Tiro libre para Alianza Lima. Todo el equipo victoriano en terreno crema. Excepción del portero Flores. Con 10 hombres la U por expulsión. En la primera fracción de juego de Gustavo Grandón. Aquí está el lanzamiento libre. La bombería buscando a Bailón. Tranquilo. Ahora Oscar Ibañez abajo con tubo. Estás viendo CMD en la primera cadena deportiva del Perú. Más de 40 años de producción. Garantizan nuestro fierro de construcción. Cider Perú. El acero del Perú. Orgullosa de ser peruana como tú. Cerveza cristal. Orgullo del Perú. Tres hojas. Menos pasadas. Menos irritación. Match 3 de Gillette. Sale otra vez Alianza con Quinteros. En el fondo esperan 4. El pase viene para Gualdir. Va a rechazar Pajuelo. El Cheta Domínguez. Se urliza. Rivera por la derecha. Cómo se molesta el profesor Pinto. Sigue Rivera. Encara la marcación del patito Quinteros. No la suelta Rivera. El patito que la persigue. Sigue Rivera. Se mete Sidio por el centro. Sigue Rivera. Hay 2, 4, 6, 7 hombres de Alianza Lima para custodiar a 2. Ahora se va el machito. Había manos del machito Jorge Kiefer. Sí, había una mano de Mario Machito Dómez. Abrazo a Díaz para el conjunto de Alianza Lima. Ahora yo me pregunto que... Recién acabo de escuchar que el señor Pinto se enoja. Está teniendo 5, 6 hombres de Alianza en su campo. Sin gente de universitario. Encima cuando se pierde la pelota en cancha de universitario. La gente de Alianza en vez de ir a marcar en ese sector. Se da el lujo de retroceder. Ahora está acá Alianza con Bailón. Se está metiendo Sotomayor. Va a rechazar Pajuelo. Se la va a encontrar Llanos por la derecha. Estaba luchando junto a Mario Gómez. El balón quedó por allí rifado. Portilla. Lleva la pelota a Portilla. Va a venir el rechazo. Anamar. Que aparecía para la escuadra de Alianza Lima. Trotando de quedarse con ese Férico Llanos. Lateral que corresponde a la U. Uno para Alianza. Cero universitario. Y va a buscarle Eduardo Decidio. Hay un nuevo lateral. Esta vez que corresponde Alianza. Aquí está Llanos para el saque. Va a buscarle a Maler. Tresor Moreno. Enganchaba a Maler. Tresor Moreno. Deja a seguir. A Mayorga caía. Moreno hubo algo. Julio. Se tiraba. Tresor Moreno tratando de impresionar al árbitro Mayorga. Este miércoles no te pierdas la gran final de la Copa Merconorte. Aquí en CMD. Telefónica. Lo último en tecnología. Atacando Alianza Lima. Se va Bailón. Se quedó paradito. Maler. Tresor Moreno. Porque entendía que estaba en posición adelantada. Y efectivamente era así Julio. La pelota llegó a las manos del portero Ibáñez. Sí. La pelota la tiene el portero Ibáñez. Tresor Moreno estaba adelantado. Es por eso que no se mueve en la acción anterior. Una oportunidad más que pierde el conjunto blanco y azul. El error ahí es de Bailón. Porque ya había pasado. Y estaba cómodo como para decidir otra cosa. No ha sentido mal el tresor Moreno. Está reingueando el 7 de Alianza Lima. Aquí lucha contra todo el mundo. Eduardo Esidio. Mario Gómez. La pelota se fue al lanzamiento de costado. Que corresponde. A la escuadra de Alianza Lima. Indica el señor Mayorga. Y ambos conjuntos ya realizaron tres variantes. Minuto 20 de la parte final. Uno para Alianza Lima. Ser universitario. Henry Quinteros. Iba la marca Sirliza. Ahora Chiquiño. Va a intentar el enganche. Sigue Chiquiño. Viene al centro. A todo el mundo se le pasó esa pelota. Saque de meta que corresponde. A universitario cuando quedó sentido el portero Ibáñez. Sí, se queja de un pequeño tirón al parecer. Se la acerca en estos momentos el árbitro Mayorga. Indicándole que no daba mucho tiempo. Porque de lo contrario le puede mostrar la Catarina María. En este momento llama al auxiliar. Desde aquí se vio de dónde era el tirón de Ibáñez. Una de las manecillas de reloj. Y bueno, son cosas que definitivamente a la gente de Alianza Lima la pueden llegar a enervar. Pero son situaciones que la gente de experiencia, la gente recorrida con el Ibáñez dentro del fútbol, la ponen en este momento a disposición de su equipo. Maler a la izquierda, es la hora de Jorge Luis Pinto. Que juega recostado por el sector izquierdo del ataque blanquiazul. Y Sotomayor se va ahí un poco más para el otro costado. El análisis completo del Superclásico estará hoy a las 9 en contragolpe. No te lo pierdas. Santiago de Chile, desde 199 dólares. Aero Continente, uniendo al continente. Zapatos Calimot, suaves, flexibles, durables. Calimot, moda italiana a todo cuero. Va a sacar Oscar Ibáñez. Se olvidó el tirón rápidamente, ¿no? Chiquiño. Ahora lucha el Cheta Domínguez. Marcial Salazar. Ahí está la línea de cuatro, completita de Alianza, en su propio terreno. Waldir. Ahí en la marca Mario Gómez. Llanos. El pase para Quinteros. Venía cayendo Mario Gómez. Ahora Sotomayor. Llanos. Va atacando Alianza. Llanos para el centro. El balón dio en portilla y lateral que corresponde al elenco victoriano. ¿Qué pasó con Machito, Jorge? Bueno, observamos el brazo en gana nuestro de Miguel Llanos, que lo tocó a Mario Machito Gómez, que ha quedado sentido. Pide camilla al señor Víctor Mayorga. Por ahí ustedes tienen la repetición para los antecedentes con los codos a Llanos. Le van en contra por lo que sucedió en el clásico anterior. Claro que sirve, Sanrique. Va la repetición. Y ahí está otra vez el codo de Llanos. ¿Cuándo lo van a votar a este muchacho? No aprendió la lección desde el clásico anterior. Lo vimos, lo mostramos en imágenes y ahora nuevamente el pase a Llanos. Pero lo está provocando a Mario Gómez, a Miguel Llanos. En una jugada anterior se decían de todo, tanto el jugador Crema como Miguel Llanos por parte de Alianza. Y ahora sí está tranquilito Alfredo González, ¿no? Angelito. Vamos a ver este ángulo y le pone el brazo por delante a Machito Gómez. Indicaciones de pinto para Flores, ¿no, Luis Enrique? Sí, y mostraba sus tres dedos. Me parece que Alianza va a comenzar a jugar con tres en el fondo y a uno los dos lo va a mandar más adelante. Ahí habla Flores con Chacón. El saque de fondo que corresponde a Universitario. Y le recordamos que está viendo usted CMD, la primera cadena deportiva del Perú. Conoce a Samsung Digital. Todos están invitados. Ahora toda la frescura de Chacón a solo 10 céntimos. Chacón, impacto refrescante a solo 10 céntimos. Mientras unos duermen, hay quienes trabajan para poder realizar sus sueños. Universidad Privada de San Martín de Porres, prepárate para vivir. Aquí había falta de Mario Gómez, va a haber tarjeta amarilla. Falta de Gómez. De evolución, ¿no? Sí. Se va a mover rápidamente el balón. Alianza Lima gana por un a cero. Mayor Galicia, un momentito que estoy apuntando. Se demora el reinicio del partido sobre los 23 minutos con 40. Y cuidado que la U puede caer en estas provocaciones y puede salir perjudicado. Tiene muchos jugadores con cartulina amarilla. Tiene una cosa a favor, la U. Y es el tiempo. Jaime, ¿cómo va? Estamos ya en los 24. Atacando Alianza Lima. El Custo se elevó con todo. Va a luchar Sirliza. La quería recoger Eduardo Esidio. Ahora John Inostroza. Arremete Alianza Inostroza. Bailón que va a buscarla también. El Custo que ganó. Ahora aparece Rivera. La pide Sirliza desesperadamente. La tiene Sirliza. Engancha Sirliza. Está haciendo una de más Sirliza. Chiquiño. Atrás para Marcial Salazar. El patito Quinteros. Regresaba Esidio en la marca. Va a rechazar con todo Pajuelo. No hay nadie. En el fondo Marcial Salazar. Creo que lo que queda de partido se va a parecer a esto. Chocón. Llanos por la derecha. Ahí va el Machito. El servicio venía para Mález. Tres hermanos. No pudo el Machito. Arranca Llanos. Va a intentar el centro. El servicio venía para Sotomayor. Va a rechazar el ojo. Ahora Juliano Portilla. Eduardo Esidio. Quiere hacer un autopase. No pudo Esidio. Atrás del portiere Flores. Ya jugó de inmediato. Buscando ahora Marcial Salazar. Desesperación total en la banca de alianza. Quinteros. Waldir. Quiere arrancar Mález. Tres hermanos en cancha. Bien Waldir. Le quedó para la izquierda. Sigue Waldir. Bien Pajuelo. Gran clásico de Pajuelo. Ahora Eduardo Esidio. El hombre que tiene que dormir la pelota. Ya Eduardo Esidio. Lo marcan tres. Cae Esidio. Foul. Tiro libre para Universitario Jorge Kiefer. Claro. La falta de John Minostroso. Sobre Eduardo Esidio. Tiro libre para Universitario Deportes. Y en el 99 campeonamos en todo. En el 2000. CMD tendrá aún mucho más. Los exitazos de Ajá. Todos los jueves. Te hacen bailar. Pantalla totalmente plana. Platón. De LG. Nunca antes visto. Vive el 2000 a precios del 99. En la Curazao para vivir mejor. Tiro libre para Universitario. Frente a la pelota Mario Gómez. Vamos a meter para Eduardo Esidio. Está solito Esidio. Lo marcan seis hombres Esidio. Ahora Chiquiño. Gualdir. Bailón. Marcial Salazar. Era la marca del Coyote. Chiquiño en el centro. Levanta la vista. El cambio viene para Llanos. Atacando alianza ahora con Henry Patito Quinteros. Va a buscar la diagonal. Sigue Quinteros. Máler 3 al moreno. El pase venía para Quinteros. Va a quitar Chiquiño. Otra de más de Chiquiño. Bailón que levanta. Pajuelo que rechaza. Va a complementar Chiquiño. No sale de ese cajón la U. Rivera. Va a quitar Bailón. Va el puto a la marca. Ahora Sotomayor. Va a ingresar en el área. El puto le va a quitar. Se sentó el puto en los últimos minutos. Un hombre de tan poca experiencia como Sotomayor. Yo creo que el partido le queda grande. Definitivamente. Chacón. Otra vez alianza al ataque. Quinteros para Guadir. Toco para Chiquiño. Se rebaló Chiquiño. Va saliendo ahora Chiquiño. Con Eduardo Esidio. Queda sentido Chiquiño. Va a pitar el señor Mayorga. Falta. Tiro libre para Universitario. Julio va a ver tarjeta. No, no, no. No va a mostrar tarjeta. Mayorga le dejó fuerte la pierna. Henry Quinteros a Marco Churriza. Quien también hace un poquito de tiempo cuando empiezan a llover por nuestro sector las latas de gaseosa. Y dale por el medio alianza, ¿no? Mucho, mucho por el medio. La U gana. La U gana aunque pierda el partido, digamos, ¿no? Esta diferencia de los tres goles es demasiado. Y sobre todo cómo va el partido. En el fondo aparece Bailón. Tenemos que decir el marcador real, entonces, Gustavo. Tres para Universitario. Uno para Alianza. Sería más justo, Jaime, ¿no? Llanos por la derecha. Va a perseguir el machito. Hay una cuenta pendiente allí. Domínguez quiere ganar. El machito va a poner fuerza. También Llanos gana el machito. Por la izquierda aparece Cheta Domínguez. Aquí se va el Cheta hasta el fondo de la cancha. Lo va a acompañar Mario Gómez. Sigue machito. Posición adelantada. Salida que corresponde a Alianza Lima. Este miércoles no te pierdas la gran final de la Copa Mercador de aquí en CMD. Tómame, tómame, tómame. Premium Limón Pomalca. Cuando se es líder en rentabilidad, no se puede hablar de otra cosa. AFP Horizonte. Garantía de un horizonte seguro. Ahora toda la frescura de Hals a solo 10 céntimos. Hals, impacto refrescante a solo 10 céntimos. Atacando a Alianza Lima. Aquí la pelota quedó un poquito rifada por Tima. Por ella también aparece Llanos. Se la va a encontrar Sotomayor. Ahora ataca a Alianza Lima a Sotomayor. La perdió Sotomayor. Va a la suelta el arequipeño. Va a intentar el centro. Quedó Waldir suelito. Y el segundo. Waldir tiró. Aparece Quintero. Qué problema en el área. Waldir la tuvo pero grande Ibañez. Bueno, con un arquero como Ibañez que va también a la chique. Parar la pelota, voltearse, girar y tratar de definir. Pues es una locura, ¿no? Lo que pasa es que le queda para su pierna derecha y no se anima a pegarle de una. Lógicamente, cuando le dio la posibilidad de hacer dos pasos adelante, murió Waldir. Y en lo que insiste es que Sotomayor no estaba para este partido. Eduardo Esidio por la izquierda está atacando Universitario. Es el Esidio que intentaba. En la pelota rebote en Chacón. Y saque de meta que corresponde a Lianza Lima. El análisis completo del Superclásico. Estará hoy a las nueve en contragolpe. No te lo pierdas. En estas fiestas, acércate a tu gente. Llámalos y diles cuánto los extrañas. Con larga distancia de Telefónica. Ahora Pepsi Litro y Cuarto baja a un Sol 50. Atacando Lianza Lima. Chiquillo que la mete sobre el área. Manea el tercero. Mareno. La gente que reclama penal. Va a salir por allí. Bajuela, pero había posición adelantada. Lo jalaron o no. Me queda la duda. Para la Pepa sí, ¿no? Para mí hubo jalón, pero había posición adelantada. Bueno, entonces nada que discutir. Existió la falta, pero limpiamente. Con el cuerpo salió de ese balón Juan Pajuelo. Ahí no lo jalan. Echaba un empujoncito más que un jalón. Pero ya estaba inhabilitado. O sea que no hay tema para la polémica. Mueve la pelota. Universitario comienza a saltar. Oriente comienza a saltar. La Tribuna Norte. Siente el tiempo en sus pantallas. Treinta minutos. Uno para Alianza Lima. Cero universitario. Aquí trata de recoger Gualdir. Algo lento. En la reacción ganó Araujo. Va a quedarse inocerosa. Toco para Marcial. Salazar va a intentar el centro Marcial. Entregó nuevamente para Gualdir. Se desmarca Llanos por la derecha. Sigue Gualdir. El pase para Llanos. Intenta el centro. Va a llegar Chiquiño. Va a rechazar Pajuelo que reclama una falta. Y la pinta el señor Mayorga, Julio Pajuelo. Sí, la pierna en alto del jugador Chiquiño. En prejuicio de quizá la figura de este clásico Juan Pajuelo. Bueno, lo que está claro es que cuando paren el campeonato de Alianza Reina en la cancha, las bandas no las va a tener que ni tocar. Están intactas. Si no caminan por ahí, no trajeran en ese sector del campo. Bueno, definitivamente. Y hay que hacer hincapié en algo. Uno quizás se está fijando en los grandes horrores que está comitiendo Alianza Lima dentro de la cancha porque es el equipo que necesita ganar en este momento. No es que no le querramos prestar atención debida a lo que está haciendo universitario. Porque tiene una disciplina táctica universitaria desde que empezó el partido. Gustavo, ¿qué para el aplauso? Impresionante. Comenzó con cuatro al fondo. Una línea de tres volantes. Cantoro y Grondón abiertos como media punta. Sigue el silio arriba solo. Sigue estando el silio solo, pero hay una línea de volantes de cuatro hombres. Con Rivera por derecha. Churliza y Domínguez en el medio. Y Gómez a la izquierda. Ahí va Alianza. Aquí rechaza con todo a Guadalupe que le dejó peligrosamente el codo ahí. A Chiquiño que le reclama. Ahora Llanos. Aquí la tiene nuevamente. Llanos va a intentar el centro. Se escapa Llanos por la franja derecha. Ya no le quedó chica a la cancha. Ya no saque de meta para Universitario. Quedó sentido un hombre en el cuadro crema. Julio. Así es, le cayó un pelotazo en el bajo vientre al jugador Edson Domínguez. Cuando Chiquiño le reclamaba un supuesto todazo a Lucho Guadalupe. Y el puto lo miró hacia abajo y simplemente sonrió. Y se recupera Domínguez y la alegría comienza a vivirse allá al frente. En tribuna de oriente. Allá al fondo. En tribuna norte. Y seguramente en muchos hogares del país. Con este resultado universitario es campeón nacional del fútbol peruano. Cada vez más cerca del campeonato universitario de deportes. Más o menos 15 minutos. Con un descuento. Calculamos unos 15 minutos, Jaime. Para que Universitario logre el bicampeonato aquí en el estadio de Batute. Atacando a Raúl. Intentaba Julio Rivera. Hubo amarilla para Ibañez. Sí, ¿no? Al parecer sí le mostró la cartulina amarilla por hacer tiempo. Ya se lo había advertido el árbitro mayor al arquero de la U. Se va nuevamente alianza. Henry Quinteros. Va a picar Quinteros. Va a ir a la marca Eduardo Esidio. Atrás para Inostroza. Quedó como último Chacón. Bailón. Levanta la vista Bailón. No la suelta Bailón. Se demora demasiado. Maler 3er Moreno. Cortita para Gualdir. Por allá aparece Quinteros. Aparece también Maler 3er Moreno en el área. Maler 3er Moreno en el área. Bajuela en la marcación. Sigue el colombiano Maler 3er Moreno. Se la quitaron. Aparece Portillo para rechazar con todo. Ahora Marcial Salazar. Se va Marcial. Va a intentar el servicio por la derecha para Llanos. De marcador izquierdo. Marcador derecho. Llanos en el centro. El Machito Gómez que pone en la cabeza. Ahora Inostroza. Churliza que va con todo. Queda sentido a Churliza. El señor Mayorga ha pitado una falda. Va a haber tarjeta. A ver, vamos a ver. Para Churrito, ¿no? Yo no sé si fue con el brazo abierto. Pero aquí se arma la de Sakintin. Va con el brazo arriba. Vamos con la repetición. Pero va con el... O sea, va con el brazo arriba. No va con el codo. No hay agresión de Inostroza. Se equivocó el señor Mayorga. Malorga, dije. Bueno, Malorga el clásico de alguna manera. No, no era para Roja esta. No, quien salta con vehemencia es Marco Churliza. Y lamentablemente lleva la peor parte. Pero creo que se equivocó a Mayorga. Y los hinchas aquí en la tribuna occidente también. Empiezan a arrojar de todo, ¿no, Julio? Sí, rompieron la calamina y el aluminio. Caen los petardos en la cancha. Bueno, ese petardo vino de la gente de Universitualidad. Aquí está la repetición. No va con el brazo en intención de agredir. Va con el brazo saltando arriba para protegerse. Inostroza. Gustavo. Sí, Julio. John, ¿qué pasó en esa jugada? Bien, nos quiere declarar John Inostroza. El problema ya es con la seguridad ahora, Julio, ¿no? Ahí está el Ángel Ciani conversando con los asistentes de la U para que tomen nuevamente la posición. Sí, custodiados toda la banca de suplentes de la U por efectivos policiales. Puesto que el grupito, los caseritos, empezaron a lanzar objetos como botellas, latas. Y rompieron el aluminio, la calamina que cubre la banca de suplentes de la U. Inclusive la peor parte la llevó Adrián Coria, quien ha sufrido un golpe en la pierna izquierda. Ibañez espectacular, yendo, corriendo a controlar a Machito Gómez, que ya iba a provocar su expulsión. Porque perdía los papeles. Bueno, estas cosas pasan cuando se desfile el título, cuando hay clásico, y cuando los actores, los protagonistas, no saben tener la cabeza fría. Todo tipo de discusiones hay en ese sector. Y el doctor Alba, que es el más vivo de todos. Julio, le falta que le pongan una silla de ruedas para salir a la fiera. Yo a él le sumaría lo de Ibañez, que hoy día también desde el fondo manejó bastante bien los tiempos. Y claro, hay que aplicar la experiencia, Fierita. Quedan 10, 12 minutos por jugar. Que se quemen 2 o 3. Ahí le habla, mire Pepa. Pepa, ahí le habla Ibañez a Machito Gómez. Tranquilízate porque te van a botar una tarjeta amarilla ahora. Sí. Para Chiquiño no se... No, pero Sandro Bailón por reclamar. Bueno, se influyó el partido y esto, evidentemente, a la U lo pone cada vez más cerca de ser campeón y de festejar el bicampeonato. Mientras más se calde el partido, pues más ventaja va a sacar el Universitario de Deportes. Definitivamente, maestro. Con 10 hombres ambas escuadras, estamos en los 36 minutos con 10. 1 para Alianza Lima. 0 Universitario, exidio en el fondo de la cancha. Mario Gómez. Ahora conserva la pelota de la U. Se va Mario Gómez. Quiere hacer un túnel a Llanos. Ahí lateral que corresponde al conjunto Merengue. Va a llegar el Cheta Domínguez. No se va ninguno de los del fondo en la U, ¿no? Anclados. Mira, mira a Guadalupe. Súper anclado. Aquí la quería recoger Mario Gómez. Hay salida que corresponde a Alianza Lima. Chacón. Llanos. Mueve la pelota Llanos. Se demora demasiado Llanos. Chacón. El pelota tiene que ir hacia adelante, ¿no? Lateral. Marcial Salazar. Quinteros por el centro. Ahora viene Alianza. Quinteros. Bailón. Sigue Bailón. Llanos por la derecha. Ahí en la marca Mario Gómez. En el centro de Llanos. Va a llegar el cuto a Guadalupe. Arriba, impasable el cuto, ¿ah? Waldir. Viene al centro buscando a Quinteros. No pudo recepcionar con el pecho. Ahora el cabezazo de Danaujo. Mario Gómez. Eduardo Decidio. Gran sacrificado esta tarde. Decidio. Pero qué importante. Él ahí arriba recogiendo todas las pelotas porque le gana a todos los hombres de Alianza. Hay cuatro en el fondo. Decidio siempre llega para ganar un poco de tiempo. Chiquiño. Ataca Alianza. Chiquiño con Quinteros. Va a intentar el centro. Buen enganche. Sigue Quinteros. Ahora suelta Quinteros. Lo persigue el Cheta. El cambio viene para Chiquiño. Se mete en el área Sotomayor. Se mete Bailón. Sigue Chiquiño. Engancha bien con izquierda. Viene al centro. Intentaba llegar por allí Bailón. Va a rechazar canta de Rivera. El Cuto va a dar un poco espectacular. Espectacular lo da el Cuto. Vamos a ver a Rivera. Había falta contra el Cuto. Cuidado que el Cuto piso a alguien. Cuidado. Aquí se va. Surliza. Atacando el barfitario. Se va Surliza. El cambio viene para el Coyote. Problemas en el otro lado. Se va el Coyote. Lo pide Cidio. Aquí está Rivera. Sigue Rivera. No la suelta. Rivera tiró. El portero Flores. Intentaba llegar. La pelota se fue de la cancha lateral. Fue lateral. Ahora lo saque de meta. La había jugado Flores. Increíble lo que pasa en ese momento. Había para Chacón por reclamar. Bueno, Mayorga no vio lo que había ocurrido. Pero Cuto Guadalupe piso a Quinteros. Pero fue totalmente casual. Guadalupe retrocede. Lo pisa. Y al sentir Quinteros el golpe. Se revuelca un poco. Y Sandro Bailón buscando la reacción del Cuto. Lo empuja. Y empezaron ahí los desmanes. Y el árbitro Mayorga seguramente volteó dos veces y dejó seguir. Conducta incorrecta. Le cobró a Chacón. A mí lo que... Al final de la jugada yo no sabía. Si mirar el arco de Universitario Deportes o el de Alianza. Porque la jugada seguía. Que había cinco o seis jugadores que estaban discutiendo sobre el arco. Sobre el área de Universitario. Y en todo caso a quien le tienen que hacer las consultas del caso. Es al juez de línea. El juez de línea de Oriente. Al señor Arámbulo. Porque él sí se quedó mirando las incidencias. Lo que pasa es que en las jugadas previas de Guadalupe. Guadalupe hace una especie de silla. Eso es FAO de Guadalupe. FAO de Guadalupe. No, no. Porque el hombre de Alianza va a buscar la limpia. Le hace la sillita. El otro cae. En fin, sigamos Gustavo. No queremos ni pensar que hubiese pasado si Coyote Rivera anotaba el tanto en esa acción. 39 minutos y medio. Se está acabando el clásico. Tres para Universitario. Uno para Alianza Lima. Aquí lo mueve Henry Quinteros. Eva Quinteros. La pelota sobre el área. Intentaba llegar para ellos. Caribañe. Ibañez salió oportuno el arquero del conjunto Crema. Se quedó con la redonda. Uno de los hombres más importantes en el equipo de Roberto Chávez y Lucha Reina. Sí, señor. Tenelo Ibañez en el arco y dormí tranquilo, fiera. Vamos a cumplir los 40 minutos. Rivera que le está echando el saque de acostado. Va a apurarse Marcial Salazar. Chacon. Llanos por la derecha. Ahí está Llanos. Esidio quería llevarse esa pelota. Primero aparece Quinteros defendiendo bien. Quinteros en el pase. Ahora para Maler. Tres a Armonenos. Ahora Ibañez. Abajo con tubo. Manda remetida con todo Waldir. ¿Qué decía Fierita de Ibañez? Que si lo tenés en el arco dormí tranquilo. No te hace falta ni Valiun ni nada por el estilo, Fierita. No, que si lo tenés en el arco no solamente duermes tranquilo. Te puede decir invernar como los osos. ¿Problemas en un chidiente, Julio? Sí, empiezan a lanzar objetos. Hacia el presidente de Universitario Deportes, el señor Alfredo González. Y una de las latas, una de las botellas que lanzaron a la banca suplente de Universitario Deportes le ha cortado el brazo a Juan Flores. Atacando al Universitario. Eva Sjurliza la pide Mario Gómez. Eva Sjurliza no la suelta. Sabina pelota en terreno rival Sjurliza. Sigue Sjurliza. La lucha con todo la va a perder. Chacón. Jaime. Y le escuchó. Impresionante la gasa que tiene en el labio Marco Sjurliza. Totalmente lleno de sangre en la boca Marco Sjurliza. Se va a mandar a tercera manera por la derecha para Elianza Lima. Viene al centro. Guadalupe no pudo bailón. Y el portero Ibáñez, Paulo. Se va a bailón. Se va a bailar. Va a ver tarjeta. Se va a bailar. Roja para bailón. Y se va a bailar. Además, la definición del campeonato, ¿no? Sí, definitivamente. No, no le patea. No le patea el hombro. Va en busca de la pelota cuando ya Ibáñez sí la tiene entre las manos. Se ha ido muy tranquilo bailón. Sin reclamar mucho. Vamos a verlo desde este ángulo. Sí, llega a patear cuando ya la tiene Ibáñez la pelota. Pero no hace impacto en el cuerpo ni en el rostro. Ahora, el que se equivoca ahí es Tresor Moreno, que cruza un pelotazo cuando queda perfilado frente a Ibáñez. Lo que pasa es que en vez de tirar un centro, tiró un misil. ¿Y cómo hacer recepcionar eso dentro del área, Fierita? Eso hacer atravesar la defensa de universitario y por ahí se complicó. Vamos a verlo nuevamente. No hay agresión de bailón, ¿eh? No hay. Es como que chocara con los músculos de arriba, ¿no? No, no hay agresión de bailón ahí. Nosotros vemos la intención de bailón de volver a rematar y vemos que Oscar Ibáñez cae cogiendo el hombro. No, no. Julio, nosotros vemos la repetición. No hay... Así, bueno, desde acá sí. Ya estábamos en el mismo ángulo que tú también. Ya tenía la pelota, Ibáñez. Ya tenía la pelota, Ibáñez. Y bailón va a buscarla. Bueno, ¿qué duda cabe? Ubi campeón, ¿no? Ya después de esto. Se acabó lo que se daba, dice. Mucha dotación policial para proteger ahora a Alfredo González. Y hay tres puntos que cubrir. Uba, alianza. Y lo que pasa en la tribuna con Alfredo González. Porque cada vez que se acerque más el final de compromiso va a crecer el problema ahí. Va a sacar el partido, Ibáñez. Hoy a las nueve, por supuesto, vamos a estar en contragolpe con las polémicas de este clásico. Y por el análisis, creo que ha sido el compromiso. A las siete repetimos el partido para aquellos fanáticos que quieran volver a verlo. Ahí lanzamiento de costado que corresponde alianza Lima. Chiquiño con nueve hombres alianza. Llano por 1-0. Chiquiño para Waldir y va la marca Cirliza. Quinteros. Sigue Quinteros. Ahora Chiquiño. Va a rechazar con todo el Cheto Domínguez. Ahí lanzamiento de costado que corresponde al equipo victoriano. Salazar. Quinteros. Ahora Llanos por la derecha. Se va Llanos. Va a intentar el pase para Maller. Tresor Mareno. Ahora Waldir. Portilla le va a quitar. La pelota se va a ir al córner. Ahí lanzamiento de esquina que corresponde alianza Lima. 44 minutos con 20. Gualdir en el lanzamiento. Chiquiño. Gualdir. Ahora aparecía Llanos. Ahora aparecía Llanos. El cabezazo de Sotamayor a las manos del portero Ibáñez. La persona de la poca que ha tenido alianza de ganar ahí arriba. La desperdición. Llanos. Bueno, marca el machito. Le va a quitar contra el golpe de Universitario. Se va Mario Gómez. Se va Mario Gómez. Ahora Sidio y el empate. Es Sidio tiró. El portero bloquea. Muy bien. Nuevamente Sidio. Ahora aparece el coyote Julio Rivera. A la libaña el Flores. Rivera en el fondo de la cancha. Va a llegar Rivera. Y córner para Universitario. Dos más Jaime. Cinco más. No, cinco más. Cinco minutos más. Cinco minutos más. Y no sé si fue para tanto, ¿no? Lo de Flores es impecable, ¿eh? Lo de Flores es muy, muy bueno. Impecable. Y ojo que es muy bueno lo de Universitario Deportes en lo colectivo, ¿eh? Y el que no lo puede creer es Roberto Chales. No puede ser cinco minutos, indicaba. El Cheto también se molesta. No, no, dice el Cheto. No se preocupen que yo creo que esta historia no cambia. Tiro de esquina para Universitario. Y con diez minutos de tiempo adicional. Ahora la U lo que va a hacer es ir a jugar a campo de Alianza Lima. Tiene un hombre de más. Van a sentar a María Rivera. Ahí está. La amarilla para Julio Rivera. Por demorar. El juego está ahí también ahora. También se van a llevar todo tipo de proyectiles. Botellas. Botellas de rom. Ahí está el tiro de esquina. Aprovecha el pánico Rivera. Juliana Partilla. Otra vez Julio Rivera. Eva Rivera. Qué bien Rivera. Sigue Rivera la marca. Chiquiño sigue Rivera. No la suelta Rivera. Sigue Rivera. Sigue Rivera. Va a llegar Churliza. ¡Qué bien Churliza! No le pegó bien esa pelota. Estaba atento al portero Flores para contener. Qué grande que iba a ser la jugada de Churliza. Iba a ponerle broche de oro a este bicampeonato de Universitario Deportes. Muy bien Rivera. Por derecha aparece Churliza. Para hacerse el autopase quedó solito con Flores y no supo definir Marco Churliza. La hizo tan bien que yo creo que se asustó Marquitos. Si terminaba esa jugada la verdad cerrábamos el estadio. Mucha cacha pensó, ¿no? Aquí hay problemas en la tribuna también. Ahí tiene el portero Flores. Aquí está Flores. El público muy molesto en las tribunas. También está cayendo de todo aquí de Oriente. Medimos tranquilidad, por favor. Aquí la tiene Chiquiño para Alianza Arima. Se mueve Chiquiño. Lo curioso es que donde no vemos nada es en el sur, ¿no? La barra del sur no ha arrojado absolutamente nada al campo de juego. Interos. Minuto 47. Resta en 3. Gana Araujo. Ahora viene el contragolpe de Universitario. Se va el cojo Araujo. Sigue Araujo. Intentó el remate que va a controlar tranquilamente el portero Flores. Sale Flores. Ahora Waldir Sainz. 47 minutos con 20. Vamos a jugar hasta los 50. Waldir. Ahí pasa y viene para Henry Quinteros. Caía Quinteros. Había falta. Tiro libre que corresponde alianza Arima. ¿Hasta cuándo vamos a jugar? Hasta los 50, Pepa. Tú ya te pasaste de esa edad. No te preocupes. No, yo te podía decir. Podríamos jugar hasta pasado mañana que esta historia no cambia. Ah, claro que no. Ahí va el Coyote Rivera para Universitario. Sigue el Coyote. Además, yo me animaría a decir que los minutos que quedan de tiempo adicional van a ser más favorables a Universitario. Tiene un hombre más. Y además está muy bien plantado en el terreno del juego. No tiene desesperación alguna. Alianza más bien es el que trata de buscar con más corazón, con desorden, pero tampoco con ideas claras. Ya en este momento del partido la gente de Alianza no sabe qué hacer. Van por inercia arriba. Con el que viene el tresor moreno que se le acercó a Churliza porque tiene la gasa llena de sangre en el labio. Va atacando a Universitario. Ahora se mete el Chetá Domínguez. Va a intentar la marcarse del Chacón. Y el son Domínguez de la suelta. Sigue Domínguez. Chacón allí le quería pegar. Sigue Domínguez. Chacón con fuerza bajo. Hay lanzamiento de costado que corresponde a Universitario. Señoras y señores. Universitario es el nuevo campeón del fútbol peruano 1999. Aquí está Julio Rivera. Eduardo Esidio. Le va hasta el fondo del canche Esidio. Rivera. Va a perder la pelota Rivera. Se le va a encontrar Marco Churliza. Sigue Churliza. No la suelta. Minuto 49. Rivera. Churliza. La pisa el Churliza. El cambio para Domínguez que también nos hay. Hay salida que favorece a Alianza Lima. Se molesta Domínguez con Marcial Sarazar. Alianza llegó al final de este año con dos definiciones importantes. Ambas la tuvo que resolver por diferencia de goles y no pudo ninguna. Llanos. Sale Alianza Lima. Este puede ser su último ataque. Mal el tercer manejo. Llanos. Marcial Sarazar. Llanos. Ahora Gualdir. Desmoralizado. Totalmente Alianza. Cristian Sotomayor. Aparecía ahora Chiquiño. Va a intentar Chiquiño. Busca el perfil para la pierna derecha. Mal el tercer moreno. Guadalupe que intentaba el rechazo. Chiquiño que se lo va a encontrar. Ahora Mario Gómez. Universitario Deportes se lleva la Copa Cable Mágico 1999. El equipo dirigido por Roberto Chale y Lucho Reina. ¿Qué tal partido que jugó hoy el universitario? A pesar de la derrota ganó muchísimo porque sabía que podía controlar el marcador obtenido en el 3 a 0 en el partido inicial de esta definición del campeonato. Se había dicho que era como jugar los tiempos y este segundo tiempo la U lo jugó muy bien. Vamos al campo. Roberto. Roberto Chale. Felicitaciones maestro. Felicitaciones Roberto. Gracias. Sin duda alguna se luchó un partido muy duro pero ya se consiguió el objetivo. Una gran felicidad. Negrini. Póngale audiculares Negrini. Vamos a ver. Aquí te va Lupe. Se puede comentar contigo la Pepa. Se puede comentar contigo la vida principal. Se puede comentar contigo la vida principal. Se puede comentar los auriculares Roberto Chale. Roberto. Maestro. Hola Pepa. ¿Cómo te va? Felicidades maestro. Muchas gracias. Se lo merecía. Se lo merecía viejo. Hoy realmente vimos. Bueno. En realidad pues los que campeones son los jugadores. Nosotros somos los que estamos atrás de ellos para hacer el logro. Y creo que si lo hemos conseguido en buena ley. Creo que nos habíamos perdido en clausura injustamente. Y esto es la justicia. Aunque me hubiera gustado ganar el partido acá en la alianza. No importa maestro. Pero yo creo que lo único que puedo resumir esto es diciéndole bienvenido al fútbol. Es que yo tenía premio si ganaba Pepa. ¿Perdón? Es que yo tenía premio si ganaba Pepa. No importa. Se ha perdido el partido. Se lleva la de campeonar maestro. Ahí se abraza con Lucho Reina. Un abrazo muy grande con Lucho Reina. Ahí la felicita. Todo esto. Feliz de la vida. Feliz de la vida. Roberto se merece todo esto. Roberto se merece todo esto Roberto. Felicitaciones Roberto. Gracias. Luego conversamos con Roberto Chala. Adelante Gustavo compañero. Ok gracias. Aquí está Mario Dómez. Mario campeón. Sí muy buen dedo. Tanto esperaba esta vuelta. Bien la jugada y gracias a eso me dio. Y feliz campeón. Y campeón universitario ¿no? Sí sí campeón. Y creo que vamos a seguir bajando muy fuerte para comer y barba. Ok muchas gracias. La declaración es Mario del Machito Dómez. Campeón universitario. Selebrando en el terreno del estadio. Estamos con Eduardo Cidio. Eduardo importante este título. Creí que solamente agradecer a Dios por te dar las fuerzas para que el equipo pueda dar esta presencia a todos. Gracias. Palabras de Eduardo Cidio. Aquí está Pajuelo. Pajuelo campeón ¿no? Sí. Creo que gracias a Dios por las fuerzas que tuvieron que tuve el año. Con un partido muy duro. Sabíamos que iba a ser duro. Trabajamos muy bien. Creo que vimos todo dentro del campo. Y se le dio con mi señor Jesús. Nos que en todo momento siempre está conmigo. Y a la familia que a pesar de siempre estar lejos de ellos. Una semana y media concentrados. Pero creo que eso es el fruto de todo el trabajo. Este es el sacrificio y se lo dedicamos a todos los familiares. ¿Se paró bien o no? Sí creo que me llevó muy bien en la parte posterior. Creo que la cuestión de Gustavo por ahí. No sé. Me quedó muy clara a mí. Pero son cosas que pasan en el fútbol. Pero gracias a Dios ahora tenemos que disfrutar ¿no? Gracias. A ver acá vamos a ver si hablamos. Escuchen al Chemo. ¿Cómo canta? ¡Es un cabrón! ¡Es un cabrón! ¡Es un cabrón! ¡Es un cabrón! La alegría de José Guillermo. El Chemo del Solar que se abraza con el doctor Juan Alba. ¿Qué tal? A ver si vamos a seguir conversando. Julio, compañeros. Compañero. Adelante, adelante. Estamos cerca de Edson Domínguez. Edson, felicitaciones por el título. Gracias, gracias. Muy contentos. Pensaron que se complicaba en algún momento. Sí, sí. Más de todo el segundo tiempo cuando entramos con uno menos y... Se nos podía complicar pero gracias a Dios estuvimos bien parados atrás. Las cosas se nos dieron y bueno, ahora disfrutar con toda la hinchada que ha venido acá. Gracias, palabras de Edson Domínguez. Tenemos un poco de problema con el micro. Sí, no hay problema, Julio. Perfecto hasta el momento. El Puma levantado en hombros. La tribuna que le regala todo su cariño. Lo cierto es que hay la posibilidad. Ellos quieren ver la vuelta olímpica. Así que cuidado que por ahí se inicia la vuelta olímpica. El Chemo también en hombros, compañeros. Y Bañez colgado, parado en el travesallo. Me da la impresión. Sí, también está Coria y también está Paolo Maldonado. Tremenda fiesta la que se vive ahí en la zona norte del estadio de Matute. No podía ser de otra manera. Este no es un título más. No solamente es el título 23 que consigue Universitario Deportes. Creo que es uno de los títulos más importantes y con mayor sabor. Porque se lo gana al final de un año muy disputado Alianza Lima. Y se lo gana Alianza aquí en su casa. Y evidentemente hay razones suficientes como para celebrar en grande. Yo no sé si por el tema de la seguridad los dejen dar la vuelta olímpica. Van a recibir seguramente la Copa Cable Mágico. Y creo que sería, como vemos en el estadio, la gente calmada de la tribuna sur. La gente de Alianza que está alentando a su equipo a pesar de la derrota. Siguen cantando, siguen saltando. Yo no creo que haya mayor inconveniente en que puedan celebrar y dar la vuelta con la Copa. No, ahora la cosa está más calmada. Parece que van a ir a recibir el trofeo. Cuba la intención de dar la vuelta olímpica. Pero ya hay un cordón policial ahí que me parece va a cerrar el medio campo. Para que se inicie la ceremonia de premiación para el conjunto campeón del fútbol peruano. Bicampeón en este caso Universitario Deportes. Comienza a caer de todo por ahí, Julio, ¿no? Sí, dos botellas de ron que caen. Y al parecer el que está premiado es Juan Flores. A Cantoro le cayó también. Es que la botada nomás no la recoja. A Cantoro también. Sí, empiezan a llover los proyectiles del sector occidente. Sí, ese occidente el que está más intranquilo. Y la gente del sur, curiosamente, es la que está más formal en esta relación. Una impactó de Juan Flores y la otra ha caído en el rostro de Mauro Roberto Cantoro, que ya ha quedado un poco sentido. Sí, no le ha presionado corte, pero sí el golpe. Vamos a ver acá. Mauro está acá tranquilo. El que sí está lesionado es Coria. Con alguien se pelea grondón ahí. Rodeado de policías no llegamos a ver con quién son las discusiones. Señor Silva, no lo puede. A Coria le ha caído de brazo, ¿ah? El que lo está calmando es el doctor Alba. Le han cortado el brazo a... A Adrián Coria, está sentido Coria. Le cayó en el rostro a Mauro Roberto Cantoro. Bueno, siendo lamentable lo que está pasando aquí, Matutia. Eso es terrible. Estos hinchas de occidente deberían te guardar toda la calma. Gustavo, Grondona indicaba a sus compañeros para que den la vuelta. Y el gerente de la UBI, Vilar, le indicaba que no. Que había un acuerdo. Que por favor, respetar el acuerdo porque podía generarse mucha violencia en el terreno de juego. Bueno, yo creo que esto podría servir para que el universitario de deportes se junte con todos sus hinchas en el Olo Fernández, alguno de ellos, y que puedan dar la vuelta olímpica. Ya sin partido de por medio, pero que se den el gusto. Merecido, además, de dar la vuelta olímpica. Porque así es como se celebran los campeonatos. Aquí quizás puede ser un poco peligroso. Ahí están dando una minivuelta con la copa Cable Mágico en brazos. La copa que se ha entregado al campeón de la temporada 1999. Van a dar la vuelta al círculo central del terreno de juego. A ver, vamos a ver. Chemo, Chemo, la alegría enorme de regresar a tu país y campeón. Después hablamos correcto. Chemo del Solar está también acá muy cerca. Oscar Ibañez, que ya bajó de largo. La invitación es Oscar. Gran alegría. Gracias, muy contento. Por mí, por mis compañeros. Por todas las trabas que nos pusieron durante el año. Por mis hijos, Pilar, Martín, por mi esposa. Que seguramente si no yo estaría aquí. Dale la alegría y dile a la hinchada que ya renovaste con la U. No, todavía. Pero ahora... Pero ya está bastante avanzado. Ahora que se ven los dirigentes. Correcto, ahora que se ven los dirigentes. Ahí está el excel por la alegría de la U. Con la copa Cable Mágico en brazos. La gente de Carranza. Carranza cambió, Carranza cambió. Carranza con la copa Cable Mágico en manos. Se siente contenta la gente universitaria porque ha dado la vuelta olímpica. Vamos a ver si se da finalmente la vuelta olímpica ahí en el terreno de juego, compañeros. Están acordando el indicado para dar una pequeña vuelta en lo que es el terreno central del gramado. Se ven a Oriente. Se ven a Oriente. Vamos, los felicitaciones por este logro. Gracias. Se ven mucho del año, ¿no? Sin duda alguna, por ahí no tuviste mucha participación en los dos partidos finales. Pero en el año, importantísimo, lo tuyo también. Es más importante que el equipo se vea campeón y me siento parte de ello. Correcto, mini vuelta entonces de la U, pasando por Oriente. Y yendo hacia lo que es ahora la Tribuna Popular Norte. Muy bien, ahí va ese puñado de hombres que hizo realidad el sueño de la gente universitaria de deportes. Hizo realidad el sueño de un comando técnico que agarra este equipo a mediados de año. Hizo un trabajo impecable. Excelente. ¿Pepa? Sí, Luchito. Correcto, vamos a ver si estamos acá con Roberto la foca para más felicitaciones. Bueno, gracias, contento por sacar este título. ¿Dudas alguna, tus goles, importantísimo aporte? Sí, gracias a Dios. Aporté en lo que pude. Y eso se siente hoy, no me gustó, vamos a dar la vuelta. ¿Un año más en la U? Bueno, eso tiene que conversar mucho todavía. Hay que hablar con el equipo de Grecia que es dueño del pase. Correcto, tiene que hablarse entonces con el equipo de Grecia que es dueño del pase de Roberto la foca Farfán. Ahora la alegría se traslada a Occidente, a la parte baja de Occidente colindante con Popular Norte, en donde hay un grupo de dichas de la U que no deja de saltar y no deja de gritar el abrazo ahí de Edson Domínguez con Oscar Ibáñez. La Algarabía, entonces, merengue aquí en el estadio victoriano. No hay vuelta olímpica, se ha respetado el acuerdo por tema de seguridad. Compañeros, en cabina principal o si no por ahí en el campo de juego. Adelante ustedes. Muchas gracias, Luis Arre, que estaba hablando a la fiera de esta campaña de Universitario Deportes. Y claro, hay que recordar los momentos difíciles, momentos difíciles como en la primera parte del año, cuando quizás las relaciones no eran buenas y ese puñado de hombres del que tuvo ahora sacaron el equipo adelante, también en esta parte final aparecen los jugadores de experiencia para que la U tenga una remontada al final de la apertura, que no alcanzó porque perdieron en el Clásico, pero que dejó al equipo ahí buscando, luchando, peleando. Finalmente llegan estos partidos de playoff en los que Universitario fue muchísimo más que alianza en todos los sentidos. El equipo de la U tuvo la capacidad para saber manejar estos encuentros. Y los campeonatos se ganan no con los partidos fáciles, eso los gana cualquier equipo. Los partidos difíciles son los que ganan los campeones. Y en ese sentido Universitario pasó por todas las dificultades del año. Y a esta definición, cuando las papas quemaban, llegó muchísimo más entero, anímicamente, futbolísticamente, mentalmente, para celebrar este campeonato. Agresiones de todo tipo desde la tribuna de Oriente ahora, ¿no? Están destrozando el estadio. Han destrozado las bancas y empiezan a lanzar, no dejan entrar a un victorio camarín. Bueno, pero motivo de más para que la U siga celebrando aquí en el campo donde ha conseguido una hazaña. En el campo del equipo visitante, en el campo de su eterno rival, la U celebra. Y es un poco lo que un fotógrafo, un colega, un fotógrafo caído. Está lloviendo madera, está lloviendo madera realmente de la tribuna de Oriente. Han roto las bancas y le están tirando de todas puertas a la gente universitario o de deporte. Cuando aquí, lamentablemente, un reportero gráfico ha sufrido las consecuencias, pues, de aquellos lamentables hechos que suceden en la tribuna de Oriente. Un fotógrafo de la revista El Gráfico ha sido impactado por un petardo que ha obtenido en el terreno de juego. Espero que no sea de gravedad. Ahora, ahora viene la policía dispersa al grupo en la tribuna de Oriente. Ahora escuchamos a Chemilo de Solado. Chemo de Solado. En el año 86, ya había dado la vuelta olímpica con San Agustín frente a Alianza y ahora se vuelve a dar, ¿no? No, 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 no. Me pasaba los peores 90 minutos de mi vida. Sin ninguna duda. Pero Lichada quiere saber si vas a seguir, no vas a seguir. Es una decisión que demorará mucho, Chemo. Eso no se puede saber. Está claro que tengo una oferta en Tenerife. Eso es inevitable ocultarlo. Pero yo, pues, estoy muy contento en el Perú. O sea, lógico que algunas cosas me incomodan dentro del fútbol peruano. ¿Más tienes que inaugurar el estadio? Sinceramente, yo creo que no va a pasar ello y me voy a quedar en la culpa. ¿Qué tiene que pasar para tomar la decisión final, Chemo? Póngale los audiculares, maestro. Única y exclusivamente. Correcto. Vamos a dejar que termine un poquito con los colegas, a ver si podemos poner los auriculares para que pueda conversar con ustedes. Mientras sigue declarando, José Guillermo, el Chemo del Solar, sin duda alguna, una figura importantísima que llegó para dar su aporte. Y no se va. Yo no creo que se vaya. Él, ya lo ha dicho, se quiere quedar. Y segundo, hay ese gran momento que significará en enero, febrero, la inauguración de ese precioso estadio. Hay que reconocerlo del Club Universitario de Deportes de Grenco. El Club, no sé, pero lo cierto es que es un hermoso estadio en el que va a jugar de local a U. Batalla campana en sur entre la policía y la tribuna, los hinchas de Alianza, que se habían comportado bastante bien, ¿no? Sí, sí, lamentables los hechos ahí. Los pañuelos, los empujones, la policía con palos que reprime un poco. Lo cierto es que la actitud ahora sí es desconcertante de la gente de la tribuna sur. Felizmente mucha gente se va abriendo y se va tratando de acomodar por los costados. Carranza, le dice algo así, ¿eh? Un beso a la mejilla derecha. Bien, el abrazo de José Puma. Carranza, comador de Sidio, que se pone a llorar por la alegría del título logrado aquí en el estadio de Matur. A ver, vamos a ver si podemos conversar rápidamente con Mauro Catoro. Mauro, Mauro, felicitaciones por el triunfo. Bueno, muchas gracias. Se luchó bastante, un partido muy complicado en este terreno, ¿no? Sabíamos que iba a ser un partido muy difícil contra un gran equipo que nos salió a atacar. Y bueno, nosotros dejamos, creo que igual, igual, salvo a lo último cuando se expulsaron a un jugador y bueno, después ellos se vinieron con todo. Luego la expulsión, el equipo no se desesperó, mantuvo la calma y muy bien parado auténticamente. Ya sabíamos que ellos se iban a venir con todo de principio. Si nosotros hubiéramos aprovechado para algunas situaciones que tuvimos, podríamos haber convertido. Pero bueno, lo importante es que ya terminó y podemos festejar. Una pena que no se pueda dar la vuelta olímpica. No, pero bueno, lo importante es que se salió campeón. Gracias. Palabra de Mauro Catoro. Muchas gracias, Julio. O algo más en el campo, yo creo que ahí todavía siguen las celebraciones. Yo no me veo, veo que poco a poco van arrinconando en la tribuna azul a la gente de Alianza. La policía va ganando terreno, va desalojando poco a poco esa tribuna. Se ha hecho un cordón policial para que los jugadores puedan pasar rumbo a Camerino. Están cayendo hasta los árboles del jardín, aledaño al estadio. Están llevando, bueno, árboles pequeños, pero los están mandando con ramas. El Puma, ahora sí, con más tranquilidad, Puma. Felicitaciones por todo un año y por coronarlo de esta forma. Lo importante es el juego del Ojo. No hay duda alguna, se sufrió mucho, partió muy fuerte hoy. Siempre se subió. Al final la alegría es lo más importante. Alegría, mucho. Suerte, Puma. Puma Carranza rengueando, que va pasando bajo un cordón policial. Ahí que hacen a un lado y al otro para que puedan pasar por el centro que se ha dado. Lógicamente, por lo que significa el escudo de la Policía Nacional del Perú. Van pasando, ya pasó Puto Guadalupe, comenzaron a pasar todos. Vamos a ver si podemos por ahí colgarnos al vestuario tanto de Universitario de Porto. Vamos a ver qué ocurre en un instante más. Si podemos entrar al vestuario para ver esta celebración de la gente de la UBA ahí. Una celebración tan merecida como decíamos, Pepa. Campeón a lo grande, ¿no? A lo grande, a la manera de universitario. Sí, para complementar un poco lo que en algún momento empecé a decir. Cuando asume Roberto Chávez, cuando asume Luchito Reina. Le dan una motivación especial a este equipo. Le dan una transformación futbolística especial. Una transformación merecida porque desde un primer momento yo era un convencido de que Universitario daba para más. Y esta dupla técnica definitivamente encuentra. Encuentra el punto ideal de algo que le faltaba a este plantel por dentro. que era algo que todo ser humano necesita en la vida, que se llama alegría, Gustavo. Le dieron la alegría a este equipo y este equipo reacciona de esta manera. Y cuando a Universitario le das la posibilidad de respirar, le das la posibilidad de arrimarse, te mata. Te mata porque está hecho para este tipo de partidos. Como decía en algún momento Gustavo Barnechea, yo quiero un equipo de gente que me gane este tipo de partidos, definitivamente. Quizás a Unión Mina, a Pesquero, sin desmerecer, estoy tirando nombres al azar. A esos equipos se les puede hacer 5, 6, 7 goles. A esos equipos les gana cualquiera, Pepa. Exactamente. Estos son los partidos en que yo necesito los hombres para ganarlo. Y los hombres hoy definitivamente no aparecieron para el lado de la Alianza. Hoy Roberto Chale demostró que además de fútbol sabe muchísimo. Y evidentemente los que ganan en la cancha son los jugadores. También ellos hoy trabajaron de una manera impecable. Me gustó muchísimo lo de Pajuelo, que es un central, por ejemplo, que en el resto del año tuvo muchas irregularidades. Una primera parte muy buena en la apertura y después cometiendo algunos errores en el clausura. Pero aquí en este partido donde se necesitaba que Pajuelo fuera el central sólido de la apertura, volvió a ser ese central. Me gustó muchísimo, en general, el esfuerzo del equipo. La seguridad de un arquero como Ibañez atrás, de un conductor como Grondona arriba, de un luchador como Exidio, que en este partido fue clave, a pesar de no haber tenido oportunidades muy claras, como delantero uno espera siempre eso, pero contribuyó al resultado, contribuyó al campeonato aguantando una serie de pelotas, luchando solo arriba. Y un trabajo colectivo fundamental. Y comenzó Roberto Chale con cuatro hombres en el fondo, una línea de tres volantes. Cuatro hombres que no se fueron nunca, ni Portilla ni Guadalupe se proyectaron, había que cuidar ese 3 a 0 que habían conseguido en el encuentro de ida. Y no se fueron nunca. Delante de ellos, tres volantes que estuvieron siempre para jugar al fútbol, pero fundamentalmente para recuperar. Fundamentalmente, creo Churliza es el que más fútbol puso ahí en esa mitad de la cancha. Cuando ya tenemos imágenes del interior del vestuario de Universitario Deportes, desde fuera no ha sido permitido el ingreso de la cámara, pero no pierdan esperanza que en cualquier momento se da para ver la alegría de todo ese equipo de Universitario Deportes.